Para eso voy viendo quiénes están presentes. Hoy 30, ¿no? A ver. Entonces ya creo que quedó definida la lista, ¿no? Tenemos 27 en esta aula, ¿cierto? 27. En el paralelo solamente había 20, pero los otros no han llegado y no sé si es que se han retirado o no. Se retiraron antes de comenzar. Yo no voy a meter a la charla. Así que si es por eso se puede. Yami Flores, su micrófono, Yami. Pongan bien su nombre en su perfil, por favor, ¿sí? No creo que se llame Yami. A ver. Entonces tenemos a Sheila Angulo. Yo mismo los voy nombrando ya después que entren todos ahí. Tenemos Angulo. Tenemos a Castro Martínez. Erlín. Correcto. Tenemos a Rivaldo Castro. Castro Alvarado, ¿no? Ya tenemos a Ema Castillo. Prendan sus cámaras, por favor, ¿sí? Toda la hora con las cámaras encendidas. Cristian Cusquillo. Manchundia. Flores. Chanda Lucas. Sheila Yasmín. ¿Cuál es su apellido? Sheila Yasmín. ¿No tiene apellido? Barre Rogel. En su perfil, coloque su apellido. Cabrera. De Llaneira. Anchundia. Jaramillo. Jaramillo está por acá de nuevo. ¿Ya no estaba en el B, Jaramillo? Jaramillo. Jaramillo. Sí, doctor, buenos días. Sí, sí, me he equivocado el enlace, perdón. Ok. Bueno, yo no me estorba, mía, por si acaso. Mil disculpas, mil disculpas. Inge, ese es el paralelo, ¿verdad? Sí. Ay, no, yo estoy en el B, disculpen. Estamos igual, sí. Ya, listo. Cariela. A ver, entonces, ¿quién más? Ahora sí, ahorita sí voy a tomar listo, ¿ya? Manuel Antonio, ¿no tiene apellido? Vera López. Disculpen. Vera López, ingeniero, buen día. Vera López, ¿usted no es este paralelo? Sí, pero también nos toca con usted en el B. Este es el paralelo A, joven. Ah, ya. O sea, hay que salir, ¿no? ¿Verdad? Sí, con ustedes me toca desde la cuarta a la sexta hora, a partir de las diez y media. Ya, Inge, muchas gracias. No sé si tengan con otro profesor ahora. Deben de tener con otro docente. Ajá. Ya, Inge, está bien. Ya. Muchas gracias. Ya, ingeniero, gracias. Ok. Entonces, ahora sí voy a tomar lista de nuevo. ¿Amesaga? Presente, ingeniero. Ya. Bravo, bravo. No está, bravo, bravo. Bravo, Romero. Tampoco. Bueno, Párraga. Tampoco. Caicedo Briones. Erick, está contra luz ahí, no se ve nada, solo la sombra de su silueta. Debe ubicarse en un sitio en que no tenga luz atrás. Eh, buenos días. Disculpe una cosita, se saltó mi nombre. Cabrera Quinto. Dellaneira. Dellaneira Cabrera, ya tiene asistencia. Ok, gracias. Bueno, Párraga no está. Caicedo Briones. Pero prende la cámara, Dianegra. Ustedes saben que el requisito es tener encendida la cámara toda la hora de clases. Lamentablemente les voy a quitar la asistencia si no encienden la cámara. Caicedo Briones, no está. Carchi Fuentes. Carchi Fuentes. Carchi Fuentes. Carchi Fuentes. Tampoco. Castro Ramos. Tampoco. Castro Segura. Tampoco. Chenche. Ok. Choes Guaranda. Tampoco. Cortés Alvarado. Cortés Poroso. Delgado Zambrano. Presente. Estacio Alegría. Ingeniero, se saltó Cusquillo. Cusquillo ya tiene asistencia. Ya, ingeniero. Gracias, Julio. Estacio no está. Fajardo Mosquera. Fijo Montoya. Y Flores ya tiene asistencia. Presente, ingeniero. Como se dan cuenta esto de la asistencia. Ingeniero. Dígame. Falto yo. No la identifico porque no tiene apellido en su perfil. Fijo Montoya, yo sin jacinta. La acabo de nombrar. Y no me contestó. Lo que pasa es que no está, no puede ingresar. Ponga su apellido, ¿sí? Ponga su apellido en su perfil para poder identificarla. Ok. Buenos días, ingeniero. Soy Josué Morán. Recién me enteré la semana pasada. Josué Morán. Disculpe, usted debe estar, según su apellido, debe estar en el paralelo B. Sí, es que yo tenía un problema con la matrícula. Y el ingeniero, el coordinador me ubicó en este paralelo. Me dijo que luego lo veía si me dejaba ahí porque ya inicié clases ahí. Este es el A, ¿no? ¿Se identifica este como el A? Josué, prenda su cámara. Ya, un momento. Josué. Sí, sí, un momento. A ver, Josué, me dice su nombre completo. Josué Yair Morán Rodríguez. ¿Correo? El institucional, ¿verdad? Sí. Este, ya se lo, ya se lo indico. Número de teléfono. Cero, nueve, nueve. Ya. Cinco, ocho. Ya. Siete, cinco. Ya. Dos, veintisiete. Ya. Hasta que José sacara del correo, ¿quién más? Cariela, me decía. Sí, ya estábamos revisando el horario y nos toca con usted hoy. Estamos martes. Estamos miércoles, Cariela. Miércoles, que diga. Ah. Ya, ya le, ya le envío igual a los chicos, entonces. Estamos miércoles. Yo sé que le caigo bien a todo el mundo, pero ya tiene que esperar tres horitas más para tener clase conmigo. Ya, 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 disculpe. Ok. Ya, ¿quién más está por aquí? Yo, ingeniero, disculpe. Castro Segura. Castro Segura. Listo. ¿Quién más? Última oportunidad. A ver, su correo, Morán. A ver, Rebeca, bueno, dígame, prende a su cámara. Ay, maldita. Ya son las ocho. Ya a esta hora deben de estar peinados, desayunados. Cuando estábamos presencial, eso es lo que yo no entendía. Cuando estábamos presencial, siete en punto y ya estaban en el aula. Ahorita las ocho llegan tarde de la cama a la sala. Llegan tarde. No se entiende. Prendiendo la cámara, Josué y Rebeca, si no, anulo sus asistencias. Jocelyn, introduzca su apellido en su perfil, por favor. Listo. Podemos comenzar con la clase. Con ustedes. Estábamos por acá. Ponemos esto acá. Ponemos esto acá. Me avisen si está bien el tamaño. A ver, con ustedes habíamos repasado la presentación, ¿cierto? Porque solo habíamos tenido una clase la semana pasada. Ya habíamos visto esto de la presentación, ¿cierto? El perfil del docente. Me confirman. Están liberados los micrófonos. Ya. El perfil del docente. Las recomendaciones online que de nuevo hemos regresado. Entonces, siguen vigentes, ¿no? Tenga la mano en lo necesario. Puntualidad, atención y concentración. Preguntas, resolución de casos y lo demás. Aquí tenemos la malla de su carrera con los códigos de cada materia. El perfil de la asignatura. Ya. Los datos de la asignatura. La carga horaria, que es cinco horas semanales. En nuestro caso, son la hora clases de 50 minutos. Aquí es la forma de calificar. El examen es sobre cuatro puntos. Ya. Esto a modo de repaso, ¿no? Y los demás trabajos, lecciones, tareas y todo lo demás, 60%. O sea, seis puntos. Ya habíamos visto la descripción de la asignatura. Ya. Le habíamos recomendado a ustedes que se ganen la mayor cantidad de puntos posibles participando en clase. Entonces, eso sí les recomiendo, porque esos puntitos siempre hacen falta al final. ¿Qué es la mecánica automotriz y las partes de la mecánica automotriz? El contenido de la materia. Algo así como herramientas, uso, partes básicas del automóvil, fundamentos del motor, herramientas de medición, unidades y metrología. ¿Ya? Sistema internacional. Esto es un repaso para ustedes. Pero aún así vamos a ahondar un poco. Tecnología del calibrador P.E.R.E.Y. Es una herramienta de medición. Ya hablamos, vamos a hablar sobre aquello, porque debo, este, debo sugerir que, que consigan, ¿no? Para que aprendan a leer el calibrador P.E.R.E.Y. Deben de tener uno a la mano. Esto teóricamente es muy difícil de enseñar. Se enseña prácticamente. Entonces, aquí estamos para eso. Anoten eso. Conseguir un calibrador P.E.R.E.Y. Metálico. Ya le voy a presentar figuras, imágenes. Ya. Este es un calibrador P.E.R.E.Y. Correcto. Si lo vemos, tienes dos escalas, ¿no? La escala milimétrica abajo y la escala de pulgada arriba. En la regla fija. Esta es la regla fija, ¿cierto? Esta es una herramienta de medición en mecánica. En mecánica industrial, en mecánica automotriz. Lo usan los físicos para comparar medidas y lo demás. Es una herramienta bastante versátil. ¿Qué quiere decir versátil? Que es útil para algunas cosas, ¿no? Que se adapta a algunas funciones. ¿Ya? Entonces, tenemos la regla fija con sus dos lecturas en milímetros abajo. Este es de 150 milímetros de capacidad, como ven aquí, ¿no? No sé si alcancen a ver. Espérense un ratito. Lo voy a hacer más grande. Ahí creo que lo pueden ver mejor, ¿cierto? ¿Ya? ¿Ya? La regla fija se compone de dos lecturas, ¿no? La de abajo en milímetros hasta 150 y la de arriba en pulgadas. El noño deslizante o la parte deslizante, esta parte que ustedes ven aquí, se desliza sobre la regla. Se desliza sobre la regla y entonces colocamos el objeto aquí, ¿no? Colocamos el objeto que queremos medir aquí entre estas dos patitas y a lo que cerramos esta parte, la presionamos, nos da la medida aquí en la regla. ¿Cómo nos da la medida? Eso es lo que vamos a aprender. Pero por lo pronto, háganle la captura para que vean que esta herramienta es la que tienen que conseguir. ¿Ya? Hay de 150 milímetros, hay más largos de 200 milímetros. Ya les voy, yo tengo uno por aquí, ya se los voy a enseñar. Un momento. ¿Dónde está? Los tengo abajo en la bodega. La maleta de herramientas. Pero aquí ustedes lo pueden ver más claro. ¿Ya? Correcto. Entonces, esto es un calibrador P.R.I. Esta es una herramienta que tienen que conseguir ustedes, ¿no? Ahora el precio varía, ¿no? Desde el más barato, unos 15 dólares, marca china, hasta calidad japonesa, que puede valer hasta 250. Correcto. Depende de la marca, la calidad, el estatus que se han ganado cada herramienta de medición. Entonces, para aprender a leer, si conseguimos en el curso unos 4 o 5, o si lo tienen todos mejor, ¿no? Esta es una herramienta, es una inversión. Es una inversión, no es una pérdida de dinero, por si acaso. Aquí les voy a poner otra figura. Imágenes de micrómetros. Ya. Estas también son herramientas de medición. Ya. Estas no se abren tanto como el calibrador P.R.I. Si no tienen, ya, tienen un rango, ¿no? Un rango de medida. Se abren con rango de medida de 25 milímetros. Ya. Usted le da vuelta a este tambor de aquí. Ya. Vamos a hacerlo más grande. Correcto, aquí estamos. Este es un micrómetro, ¿no? Marca Mitutoyo. Muy buena marca japonesa, como les decía. Ya. Entonces, aquí hay un tambor, ¿no? Cierto. Este tambor usted lo gira. Este es parte fija. Este es regla fija. Y acá el tambor es el que da la medida. Entonces, usted mientras gira este tambor, por ejemplo, lo gira hacia la derecha, ¿ya? Esta espiga se va cerrando, ¿no? Esta espiga es la que va avanzando. Se mete o sale, ¿ya? Este tope de aquí es fijo. Este tope de aquí es fijo. Correcto. Entonces, mientras usted gira el tambor a la derecha, la espiga se va cerrando hasta que llega a cero, a topar estas dos partes de contacto. Si usted gira el tambor a la izquierda, o sea, hacia su cuerpo, esta espiga se va metiendo y dando la medida, ¿no? ¿Cuál es el rango de medida de este micrómetro? Este está en milésimas de pulgada. Este micrómetro está en milésimas de pulgada. Entonces, mide de cero. Cuando la espiga está totalmente cerrada, está topando estas dos superficies planas de contacto, es medida cero y llega hasta una pulgada. Llega hasta una pulgada de abertura. Cuando la espiga está totalmente adentro y este tambor se ha deslizado. Correcto. Ya, hay diferentes rangos de medida en estos micrómetros. De cero a veinticinco, cuando se trata de milímetros, de cero a veinticinco, de veinticinco a cincuenta, de cincuenta a setenta y cinco milímetros, de setenta y cinco a cien, y así. Y así. Ya. Micrómetros con topes. Ya, miren que hay diferentes tipos, con topes redondos, con tope para roscas, con tope de platillos, con tope de profundidad. Ya. Con tope a noventa grados. Miren. Correcto. Miren, para medir roscas, digitales. Ya, miren, tan complicados como estos, vean. Son herramientas de medición muy finas y delicadas. Ya. Listo. Este es el que quería que vean. Este es multiuso, cierto. Este ya no da un solo tipo de medida. Dejé de ser lo más grande para que lo vean bien bonito. Ya. Este es un micrómetro multiuso, cierto. ¿Qué sucede con este micrómetro? Es un micrómetro digital de longitud variable. ¿Qué ocurre? Si lo ven que es un arco largo, un arco grande, que te puede medir desde cero hasta, qué sé yo, doscientos milímetros. Entonces, estos, estas espigas postizas de aquí, son las que se introducen aquí, ¿no? Aquí, como tope fijo. Y entonces, depende de lo que vayas a medir, si es más pequeño, introduces una espiga larga y te queda solo un espacio pequeño para medir. Si es algo grande lo que vas a medir, introduces aquí una espiga corta como esta, la más corta, y tiene más rango de medida. Este micrómetro puede medir de cero a doscientos milímetros. Ya, no es como los otros chiquititos que solo tienen una medida de cero a veinticinco, de veinticinco a cincuenta, sino que este, mediante estas espigas, amplía su rango de medidas. Son intercambiables, ¿no? Correcto, son intercambiables. Y estos topes de aquí, tú los tienes como comprobadores de medida, como enceradores. Enceradores quiere decir que los pones de aquí, de tope a tope, cierras y enceras tú o dejas tu máquina a cero. Es como cuando reseteas su celular, ¿no? O como cuando reseteas tu calculadora, así mismo. Ya, o como cuando reseteas tu cronómetro, tu, tu, tu reloj digital. Ya, entonces, así con esta herramienta de medición, micrómetro o palmer. Son herramientas que vamos a aprender a aprender a leer. Ya, ustedes se preguntarán, ¿para qué nos sirve esto? Pues, si les va a servir en su vida profesional. Ya, si les va a servir largo, largo en su vida profesional. Este es un micrómetro de marca, mi tutorial, mi exterior, este micrómetro de exteriores con topes intercambiables. Vea, aquí dice, micrómetros de exteriores con topes intercambiables. Mi Tutorial es una excelente marca. Ya, y aquí tenemos micrómetro digital de exteriores con topes intercambiables. El digital, es el de acá abajo, ¿no? Este es el de acá. Ya, y el, el normal es este. Miren, que solo tiene tambor. Micrómetro, exteriores con topes intercambiables. Es este sencillo con tambor. Y el micrómetro digital de exteriores es este de acá. El rango de medida es el mismo, ¿no? Si ven que tienen el mismo arco, la misma longitud. La diferencia es que aquí tienes que leer el tambor, y aquí te salen los números ya. listos, como que si fuera un reloj, como que tú ves la hora, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, niños, si tienen alguna pregunta, a ver, esto lo consiguen, si tienen un taller mecánico industrial cerca, por ahí, tienen un amigo mecánico, se lo prestan nomás, algún día, eh, para las horas de clase, o si no, en la ferretería Espinosa, en la ferretería León, por la Rumichaca, en Ferrizariato también venden, creo que valen entre 15 y 16 dólares. No es profesional, es el que le estoy pidiendo, no es de tipo profesional, solo aprender, para aprender a medir. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que me tengan? ¿Está claro esto de los, del, del calibrador Pierre Rey, y el micrómetro Palmer, ¿cierto? Carlos Barré, Sueta, su cámara, Melanie C.B. ¿Quién es Melanie C.B.? No les gustara su apellido. Buenos días, ingeniero, Melanie Caicedo, es que estoy con datos, no me coge la cámara. Por favor, corrija de su perfil, su apellido, ¿sí? ¿Listos? Entonces, otra herramienta, de medición, que vamos a aprender a medir, es el torquímetro. aquí le vamos a poner, imágenes de torquímetros. ¿Para qué nos sirve un torquímetro? Si ustedes ven, es una herramienta que se parece a una palanca de rache, ¿no? ¿Para qué sirve un rache? ¿Quién me participa? Para aflojar pernos, ingeniero, para aflojar y apretar pernos. Correcto. Más que todo, no tanto apretar pernos, la que se ajusta siempre, es la tuerca. Ah, sí, la tuerca. La tuerca. El tuerno, el perno, por lo general, va fijo, y la que se ajusta, es la tuerca. Lo correcto, es ajustar la tuerca, más no el perno. Ahora, ¿ya? Pero, ¿cómo nosotros medimos, con qué fuerza, ajustamos esa tuerca, o ese perno? ¿Ya? ¿Cómo medimos, con qué fuerza? Con 80 libras fuerza, con 120 libras fuerza, ¿ya? Como ustedes saben, hay tuercas, o pernos, que necesitan ser ajustadas, con más o menos fuerza, ¿cierto? Por lo que, por ejemplo, por ejemplo, los pernos del motor, como aquí, ¿ya? Los pernos del motor, necesitan ser ajustados, ¿ya? Este, con bastante fuerza, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos, qué fuerza debemos aplicar? Ni mucha, ni poca. En los manuales, dice, cada elemento, por eso, la mecánica, es una profesión, ¿ya? Aquí nos marca, este torquímetro digital, nos marca, qué fuerza estamos haciendo, vean, aquí sale un número, aquí sale un número, 15 libras, o pueden ser 15 kilos fuerza, entonces, aquí nos sale, qué fuerza, nosotros estamos aplicando, para ajustar, un determinado, tuerca, o perno, correcto, para eso sirven, los torquímetros, para definir, qué fuerza, utilizamos, al ajustar, un elemento, ya, este es un torquímetro normal, vean, con un dado de impacto, ya, este es un, 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 este, torquímetro de tambor, vean, este no es digital, sino que como el micrómetro Palmer, tiene un tambor, nosotros seleccionamos la fuerza, ya, con que va, que necesitamos aplicar, usamos, hacemos el ajuste, y el momento que llega, a la fuerza, eh, escogida, el rache va a sonar, no, suena, clac, 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 quiere decir que, ya hemos llegado a la fuerza, necesaria, que nosotros hemos escogido, ya, hay, torquímetros más cortos, torquímetros más largos, ya, con quienes podemos hacer más fuerza, con los torquímetros más cortos, o con los más largos, ¿qué dicen ustedes? Con los más largos. Con los más largos. Largo. ¿Por qué? Largo. Porque tiene mayor, tiene mayor, la palanca, ejerce más fuerza. A ver, gánese un punto, contésteme bien. O sea, que la palanca, o sea, entre más larga la palanca, ejerce más fuerza. Correcto, Carlos Barresueta, ¿ya? Supongamos, aquí tenemos una tuerca, ¿cierto? Una tuerca, si usamos el torquímetro, más corto, la fuerza que podemos aplicar, va a ser, por ejemplo, 20 kilos, 20 kilos, por la distancia que tiene, este, torquímetro, digamos, 30 centímetros, ¿cierto? La fórmula de torque, ¿cuál es la fórmula de torque? A ver, ese es el fundamento. La fórmula de torque es, torque es igual a, a ver, fuerza por distancia, ¿cierto? Fuerza por distancia. Entonces, si aquí, decimos que, el torque es igual a 20 kilogramos, que es lo que estamos tratando, ¿ya? Y nuestra palanca es de 30 centímetros, nuestro, nuestro, este, torquímetro es de 30 centímetros de longitud, ¿ya? y cambiamos de torquímetro, y si cambiamos de torquímetro por uno más largo, aplicamos los mismos 20 kilogramos, pero, cogemos un torquímetro de, qué sé yo, 60 centímetros. Miren, es la misma fuerza que aplicamos los 20 kilos, ¿ya? Los 20 kilos son iguales, pero, ¿qué ocurre cuando cambias la distancia? O sea, la palanca más larga, 20 por 30, 600, ¿cierto? Pero acá, cogiendo un torquímetro más largo, 20 por 60 es 1200, ¿cierto? ¿Ya? Es el doble de fuerza que tú vas a ejercer, o sea, esa tuerca, va a quedar ajustada con el doble de fuerza, por tener un torquímetro más largo, ¿correcto? Entonces, torque es la fuerza que ejerces desde el punto de aplicación multiplicado por la distancia de tu herramienta de ajuste, ¿cierto? Una herramienta más larga. A ver, ¿dónde tenemos la asistencia? Dejé ponerle este punto a, Barresueta, creo que me contestó, ¿no? Tenía un punto, pero Barresueta, vamos a dos puntos. Y eso que ha llegado atrasado, ¿ah? Se inscribió tarde. Claro, sí, la semana pasada no fue inscribida, y ahora sí, la primera clase fue la semana pasada que estoy con usted. ¿Usted trabaja en mecánica o algo? No, pues si tengo conocimiento básico, o algo sobre lo que es ciclismo y, y algo de mecánica básica. Correcto. ¿Qué ciclismo hace? ¿BMX, de montaña, de ruta? De ruta. De ruta. Ah, compadre, entonces. Sí. A ver. Entonces, estamos listos. Tres herramientas les he mostrado, y hay de diferentes tipos, hay las normales, como esta, como esta de aquí, hay las digitales, como esta de aquí, hay las de aguja, miren las de aguja, nosotros hacemos fuerza, y esta aguja se mueve para un lado y para otro, ¿no? ¿Qué tanto se mueve? Depende de la fuerza que nosotros hagamos, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos un digital, otro digital, ¿ya? Con dados intercambiables, dados intercambiables, este es de rache o de tambor, como yo les decía, miren, ¿ya? Correcto. Entonces, ¿cuáles son los pernos que deben ir ajustados con más fuerza en el, en el, todo el vehículo? Los pernos del motor, los pernos del motor, cuando nosotros armamos, ensamblamos un motor desde cero, esos son los pernos que más deben ir ajustados. ¿Por qué es importante el torquímetro? Porque en el motor se producen fuerzas muy grandes, ¿no? Fuerzas internas muy grandes. Y si los pernos, las tuercas quedan apretados con insuficiente fuerza, o sea, algo flojos, va a haber fuga de aceite, ¿cierto? Fuga de gases, ¿ya? Y si en cambio quedan ajustados con demasiada fuerza, los pernos se pueden romper, ¿no? Descabezar, se dañan los hilos o la rosca, ¿ya? Se daña la tuerca y todo lo demás. Entonces, tenemos que ajustar con la fuerza, con el torque correcto, que dicta el manual, ¿no? No es que un mecánico aplica la fuerza que le da la gana al ensamblar un motor. ¿Ya? ¿Listos? Espero que se haya entendido. Bueno, aquí las ruedas, ¿sí, ¿no? A las ruedas sí hay que meterle una fuerza normal, ¿cierto? Aunque si le metemos una pistola neumática, ¿se han visto pistolas neumáticas en las llanteras, ¿no? En las vulcanizadoras, las que suenan, ¿ya? Esos son con fuerza de aire comprimido, ¿cierto? Lógicamente eso va a ser mayor a la fuerza que puede aplicar una persona, ¿ya? Entonces, tres herramientas hemos repasado, las cuales hay que intentar conseguir. Miren esta llave francesa con torquímetro, vean, con ajuste digital. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, vamos al... Ahora sí podemos, ya sabemos de herramientas de medición, vamos a nuestro programa. No habíamos avanzado en nada, ¿cierto? Primera clase con ustedes. Entonces, para mantenerlos conectados, yo siempre le solicito su ayuda. Así como ya Carlos se ganó dos puntos, ¿ya? Así, si alguien me contesta la lista y se me va, se me apaga la cámara y se me va, y yo le solicito que lea en determinado momento y no está, así mismo esos puntos se pueden perder, ¿no? Entonces, vamos con la participación de Cabrera. Vamos, comience usted Cabrera. Bueno, sí. Unidad uno, introducción a la mecánica automotriz. ¿Está bien eso lo que es lo que tengo que leer? Así es. El término automóvil se refiere principalmente al vehículo autopropulsado por un motor propio y destinado al transporte terrestre de personas o mecánicas, mercancías, perdón, sin necesidad de carriles. Existen otros tipos de automóviles como camiones, autobuses, furgonetas, motocicletas, autocarros, motocarros, o cuadriciclos. Un automóvil tiene varias ruedas con neumáticos y capacidad, al menos una plaza para el conductor. Ya, este es el concepto de automóvil, ¿no? Que sea autopropulsado por un motor. Por un motor. Les pregunto, ¿la bicicleta es un automóvil o no? No. No, porque no tiene motor, cierto. No tiene ni motor eléctrico. Bueno, ahora sí viene con motor eléctrico. Ya, no tiene motor de ni de ni de hidrógeno, ni de agua, ni de GLP, ni de este combustión interna. Ya, otro requisito para que sea llamado automóvil es que tenga varias ruedas, no solo una. Puede tener más de una. Varias es dos o más, cierto. Con neumáticos, con neumáticos. Ya, y capacidad de al menos de una plaza, o sea, un asiento para el conductor. Para el conductor. Correcto. Ya, tenemos aquí el señor Carl Fierdich Benz, que fue el promotor del primer vehículo comercial. Sigamos, este, me olvido el apellido. Cabrera. Cabrera. El automóvil lo inventó Carl Fredens Benz, en la ciudad alemana de Mannheim, en 1886. El primer viaje largo en el automóvil lo realizó Bertha Benz, en 1888, al ir de Mannheim a, no sé cómo se pronuncia esa palabra. Forshain. Forshain. Ciudades separadas entre sí, por unos 105 kilómetros, por velocidad máxima de 20 kilómetros por hora. En 1910, Henry Ford comenzó a producir su modelo T, en una cadena de montaje, sistema totalmente nuevo e innovador, que lo permitió alcanzar cifras de fabricación hasta entonces impensables. Ya. En estos. Correcto. Ahí, este, bueno, la señora Bertha Benz era la señora de, era la señora de Carl Fredens Benz, dos años más tarde que él patentó su primer vehículo, no, este vehículo no era comercial todavía, ¿ya? Dos años después recorrió entonces 105 kilómetros, dígase de aquí a Santa Helena, más o menos, ¿ya? A una velocidad máxima de 20 kilómetros. Lento, ¿no? Lento. Porque una bicicleta tranquilamente profesional, se logran 45 kilómetros por hora, ¿cierto? 45, 46, ¿ya? Entonces, a la mitad de eso, es la velocidad máxima del primer automóvil. Déjenme conectar acá. Siga Cabrera, disculpe la interrupción, siga. Hola. Perdón, estaba. En estos tiempos, el parque automotor se calcula en alrededor de 500 millones de unidades, en el mundo. Los fabricantes se esfuerzan por captar la atención de sus potenciales clientes, ofreciendo características como estética, economía, seguridad, confort, técnica, entre otras, tomando muy en cuenta las repercusiones medioambientales negativas que podrían generarse. por lo cual las normas ecoambientales en cuanto a la emanación de gases de combustión son cada vez más exigentes. Ya, entonces, los clientes, los que compran vehículos, los compran por estética, los que no quieren saber absolutamente nada de mecánica, los que ven los asientos de cuero, la pintura, la forma, esos ven estética, ¿cierto? Economía, los que compran los híbridos, los eléctricos, los carros pequeños, los que pesan menos, seguridad, aquel papá querendón que quiere que no le pase nada a su familia, lo compra por seguridad. Compran un Mercedes, un Volvo, una furgoneta, la hace blindar, qué sé yo. Confort, por comodidad para viajes largos, tecnología, tecnología, los, los, eh, los que quieren un buen sonido, adentro, pantallas digitales y lo demás. Entonces, vean, quienes fabrican los vehículos, acaparan todos estos aspectos, o todos estos parámetros para llegar, a la mayor cantidad de clientes, ¿no? Porque estos son los parámetros en que nosotros nos fijamos, ¿ya? Entonces, eh, es muy, está muy de moda, y, y es muy loable ver, las repercusiones medioambientales, o sea, los vehículos que menos contaminen, ¿ya? Mediante la emanación de gases de combustión. ¿Quiénes emanan gases de combustión? Los vehículos que utilizan motores de combustión interna, o sea, los que utilizan, eh, hidrocarburos, o combustibles fósiles, ¿no? Combustibles fósiles, los que son derivados del, petróleo, ¿correcto? Entonces, hay normas, ¿no? La, la eco uno, la eco dos, la eco tres, la norma europea, que se llama euro, euro uno, euro dos, ya, los europeos ya van por la euro seis, ¿qué quiere decir? Que estos nuevos carros, vehículos que salen fabricados bajo norma euro seis, ya, lógicamente, son motores más eficientes, que emanan menos cantidad de gases, de combustión a la atmósfera, ¿ya? Nos vamos a ayudar con un video de refuerzo, para que no se cansen mucho de la voz del docente, en cualquier momento, ojo, que en cualquier momento lo paro y pregunto, ¿ah? La forma de transporte más popular y accesible en el mundo, son los vehículos de motor. Y hoy vamos a estar hablando sobre mecánica automotriz, su historia, avances, precursores, y su importancia en el mundo. La clave del conocimiento en un área, es saber sus raíces. Al igual que otras materias, la importancia de conocer la historia, es saber de dónde venimos, y hacia dónde vamos. ¿Por qué trabajamos en esta profesión? ¿Cómo nos movemos? Para mí la importancia de conocer la historia, es saber la base y los fundamentos, de lo que hoy conocemos, como mecánica automotriz. Si no sabes de dónde viene, no sabes cómo funciona, mucho menos vas a saber modificarlo. Esa es la importancia de conocer la historia. La era del automóvil comienza con los manuscritos de Da Vinci, a finales del siglo XV, donde encontramos las posibles referencias a la mecánica de la locomoción terrestre. Da Vinci diseñó los planos del carro automotor accionado por resortes, en el cual se descubrió de forma rudimentaria las juntas mecánicas, un medidor de distancia y una cadena de transmisión. Además, se nota un diseño que constituye una forma primitiva a la de un diferencial. Su objetivo, moverse por sí solo. Aquí se denota... Aquí se le da como... Miren ese mecanismo de engranaje, ¿no? Déjenme ver. ¿Ya? ¿Qué está haciendo? Simplemente mediante este engranaje darle como cuerda, ¿no? Si han jugado, si han tenido un carrito alguna vez de esos que son de cuerda por fricción, que usted los hace para atrás, ¿no? Esto en el piso los hace para atrás y toma como viada, no toma como fuerza. Ese es un mecanismo de cuerda por fricción, ¿cierto? Asimismo, estos vehículos son hechos, pero de madera. Ahí les está dando cuerda, ¿cierto? Les está dando cuerda, fuerza, le está acumulando fuerza para que tenga, luego al soltar, el vehículo avance solo. Por sí solo. Aquí se denota la importancia de este tipo de inventos. En 1679, el italiano Giovanni Branca diseñó el principio de la turbina de acción directa para poner en movimiento diversas máquinas provocadas por el vapor. El desarrollo del auto en aquellos tiempos es lo que hoy sería una nave espacial. Lo importante era el desarrollo del auto en aquellos tiempos. Así como nosotros pensamos en volar, ellos pensaban en cómo moverse más rápido de un punto a otro. El desarrollo del automóvil en aquellos tiempos era como cosa de loco. Si lo fuéramos a comparar con la tecnología de hoy en día, sería como carros que funcionen a base de hidrógeno. La mecánica moderna se debe a matemáticos como Isaac Newton, que con sus conceptos y esquemas, le demuestran al mundo cómo la energía en posición, se transforma en energía de movimiento. Basados en estos principios, el inventor Nicolás Joseph Gnoll da el primer paso y aporta... ...energía de movimiento. A ver, ustedes que saben bastante física, ¿cierto? Ahí hay dos tipos de energía, ¿no? El hombre al soplar está acumulando una energía, ¿no? Dentro del globo, que es energía potencial. O sea, está comprimiendo aire, ¿cierto? ¿Ya? Este es aire comprimido dentro del globo. ¿Ya? Esa energía potencial, o sea, energía quieta, energía quieta, ¿ya? A lo que suelta el globo, se transforma en energía de movimiento o energía dinámica, ¿no? O cinética, ¿ya? ¿Por qué cinética? Porque el globo, gracias al aire comprimido que tiene adentro, el globo se mueve, ¿no? Ya cuando un elemento se mueve, se llama energía cinética, ¿correcto? ¿Qué más? Te demuestra en el mundo cómo la energía en posición se transforma en energía de movimiento. Basados en estos principios, el inventor Nicolás Joseph Gnoff da el primer paso y aportación a esta gran industria, creando el primer vehículo propulsado por vapor. Miren este vehículo a vapor, ¿no? O sea, este es un caldero de agua, ya, la cual está hirviendo, se transforma el vapor y la fuerza del vapor es el que da movimiento a la rueda, ¿no? Este vehículo tiene tracción delantera. ¿Qué quiere decir tracción delantera? Que la fuerza la lleva la rueda de adelante, ¿cierto? Ya, es como los vehículos pequeños de ahora que tienen el motor adelante y la fuerza o la fricción la hacen las ruedas de adelante, ¿ya? En cambio, las camionetas, los camiones, ya, tienen tracción trasera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la fuerza del motor se transmite hacia atrás mediante qué elemento, a ver, mediante el cardán, ¿cierto? Si han visto ese tubo que existe, que gira debajo de los vehículos, debajo de las camionetas y los camiones. ¿Quién se ha agachado alguna vez a ver girar ese cardán? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, ese tubo, ese cardán que gira es el que lleva la fuerza del motor que está adelante hacia las ruedas de atrás, ¿ya? Digo, no, inventé un triciclo de unas 4 a 5 toneladas cuyo motor estaba montado sobre un cigüeñal de ruedas de carretón para transportar cañones. Podía montar hasta 4 personas y solo corría por 2 minutos. Y saber, con esos 2 minutos, tuvo un accidente. ¿Y qué? Los tecnológicos y perfeccionamientos mecánicos Henry Ford hace uno de los aportes más reconocidos e importantes de la industria el modelo T de la Ford. ¿Qué hace Henry Ford? No hace más que la fabricación vehicular distribuirla en pasos, ¿no? Llevarla a la industria y hacer vehículos igualitas, ¿no? En una línea de producción o una línea de montaje. Correcto. O sea, hacer varias piezas igualitas y conformar vehículos igualitos. ¿Ya? Partiendo de la idea del señor Ford, se crearon grandes y renombradas fábricas automotrices tales como Chrysler, Nissan, Kia, Honda, entre otras, las cuales van trabajando en conjunto para lograr producir niveles indescriptibles de vehículos, lo cual permitió también mejorar la calidad de la vida en todo sentido. La importancia de un mecánico automotriz es bastante porque hoy día el mundo se mueve mayormente en transportación terrestre y necesitamos personas altamente capacitadas para el mantenimiento de estos vehículos. El 95% de los materiales que se transportan, tales como medicina, comida, se transportan en vehículos de motor. La importancia de la mecánica automotriz hoy en día es la de tener personas capacitadas para poder reparar los vehículos de uso diario. O sea, importante para la evolución del ser humano. Los mecánicos ayudan a mantener un mejor estilo de vida. La época en la que vivimos se hacen creaciones nunca antes imaginadas y la tecnología nos permite soñar en grande. Por eso es importante educarse y conocer los principios para poder innovar. We've worked with auto companies to put in place the toughest fuel economy standards in our history. What that means is by the middle of the next decade, our cars will go twice as far on a gallon of gas. In fact, a new report issued today shows that America is becoming a global leader in advanced vehicles. So by investing in our energy security, we're helping our businesses succeed and we're creating good middle-class jobs right here in America. No solamente tenemos vehículos de combustible, sino también tenemos autos adaptados a diésel, electricidad, gas doméstico, energía solar y autos que utilizan energía producida por el agua. El automóvil, más que un lujo, es un instrumento necesario para el mundo en constante cambio en el que vivimos. Los beneficios de estudiar en MSTEC son muchos. Las herramientas que vas a usar aquí son las mismas que vas a usar en la industria. En MSTEC tienen la oportunidad... Bueno, y esta es una propaganda de este instituto, ¿no? Que forma... Estos sí forman mecánicos automotrices como tal, ¿no? Ustedes ven la mecánica motriz solo como una parte de su educación, un anexo. Aquí en esta carrera la usan como materia principal, ¿no? Es la carrera de mecánica automotriz. Correcto. Seguimos. Gracias, Cabrera. Seguimos con... Cusquillo. Ya, ingeniero. Aquí nos quedamos, Cusquillo. Sí, entre otras marcas de vehículos las más importantes son... Ya. Tenemos a... Aquí tenemos las marcas de vehículos más importantes comerciales, alrededor de 100, ¿cierto? Sí. Alrededor de 100. Bien, déjenme poner esto aquí. Está muy grande esto. Ya, aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos Alfa Romeo, una marca inglesa. Tenemos Jaguar, Tata, que es una marca hindú. Rolls-Royce, una marca de lujo, inglesa también. MG, otra marca inglesa. El Mini, otra marca inglesa. La Ford, muy conocida, marca norteamericana, estadounidense. Este leoncito, ¿qué marca es? Peugeot. Peugeot, correcto. Peugeot. Ya. Este... Estos dos triángulos aquí, estas dos boomerang, ¿qué marca es? Citroën. Citroën, correcto. ¿De dónde es la Citroën? ¿De qué país? Francesa. Por la universidad. Marca francesa. Marca francesa. La Nissan o Nissan, que le dicen en Japón. ¿Ya? Lotus, que es una marca de lujo italiana. Maserati, otra marca de lujo italiana. Este símbolo, ¿de qué marca es? Hyundai. Hyundai. ¿De dónde es la Hyundai? Coreano. Corea del Sur, ¿cierto? Corea del Sur. Este círculo con estos cachitos. Toyota. Toyota japonesa, ¿cierto? ¿Estos cuatro círculos? Audi alemán. Audi alemán. Correcto. Audi alemán. ¿Esta L de acá? Americano. ¿Qué marca es la L? ¿Cuál? Lexus. Lexus. Lexus, correcto. Lexus. Lexus. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Lan Rover, miren, la marca especialista en 4x4, marca inglesa. La Dacia, la Dacia es una marca rumana. La Lada, este velero de aquí, Lada, una marca rusa. Rusa, correcto. La Renault, francesa. La BMW alemana, la Fiat italiana y todo lo demás. Estas son solo las más comerciales, ¿no? Vamos a ver, vamos a profundizar un poco ya en las marcas y sus orígenes y sus países de origen. Y ojo que estos son de vehículos pequeños, maja. Pequeños, marca. Faltan los vehículos de carga, ¿no? Pesados, semipesados y extrapesados. Camiones, trailer y la demás, ¿no? Y remolques. ¿Cuántas marcas de autos crees conocer? ¿Unas 20 o 30 marcas? Bueno, tienes que saber que en el mundo existen más de 100 marcas de automóviles. Y muchas de ellas no son conocidas, porque fabrican pocos autos al año o no existen en tu país. A continuación te mostramos un listado con todas las marcas de autos del mundo que aún continúan produciendo autos, clasificadas por su país de origen. Si mencionara todas las marcas que han existido, durarían muchísimas horas. Así que solo las que producen autos hoy en día. Empezando con las marcas de Alemania. Y finalizando con la poderosísima Volkswagen, que es el dueño de muchísimas marcas, como mencionamos en otro video. Seguimos con Australia, que de marcas como Bravan Automotive, Elfim Sports Cars, y Holding. En Austria tenemos KTM. Como ya hemos mencionado en otro video, KTM produce autos. En China tenemos muchos fabricantes, y lo siento si pronuncio más su nombre. En Corea del Sur tenemos a Daewoo, Hyundai, Kia, Sanyong, Samsung. En Croacia tenemos a Rimac Automobile, Emiratos Árabes Unidos, W Motors. En España, Cupra, Comar, Hurtan, Seat, Spain GTA, Hispano Suiza, Dramontana. En Estados Unidos tenemos a Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Coda Automotive, Dodge, Ford, GNC, Jeep, Karma Automotive, Lincoln Motor Company, Local Motors, Panos, Rossion, Salim, Parashel International, Tesla. En Francia tenemos a Alpine, Bugatti, Citroën, DS Automobiles, MPM, Fiat, PGO Automobiles y Renault. En Italia tenemos a Abarth, Alfa Romeo, TR Automobiles, Ferrari, Fiat, Fornazari, Iveco, Lamborghini, Lancia, Maserati y Pagani Automobiles. En India tenemos a Hindustan Motors, Mahindra, Maruti Suzuki y Tata Motors. En Japón tenemos a Kura, Daihatsu, Datsun, Honda, Isuzu, Infiniti, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Mitsuoca, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota. En Malasia, Proton, en México, Mastretta y Vogue. En Mónaco, Venturi Automobiles. En Países Bajos, Bunkerburg. En Portugal, Adamasport, Sportacus. En Reino Unido, Casey Cars, Aston Martin, Briggs Automotive Company o BAG por sus iniciales. En Rusia tenemos a Lada. Y esto no sé ni cómo pronunciarlo, pero por sus iniciales, un AZ. En Rumanía tenemos a Dacia. República Checa tenemos a Skoda. En Suiza tenemos a Sbarro. En Suecia tenemos a Koenigsegg, All Star, Volvo. En Taiwán, el Luxem. En Ucrania, el SAS Auto. Estas son todas las marcas que aún producen autos. Puede que se me olvidara incluir un par, pero ya es muy tarde. Dale like y suscríbete para más contenido. Te dará el alma de la fiesta. Bien, ahí tuvimos las marcas más comerciales que se siguen fabricando. Aquí en el Ecuador se ensambló alguna vez el... A ver, ¿qué marca se ensambló aquí? En la década de los 60's. ¿Quién se gana ese punto? El Andino. Andino, Ángel. Correcto, el Andino. Era así como el Forte, pero un poco... Era bien cuadrado, ¿no? Una camioneta como cuadrado. Claro. Sin curvas. Correcto. No te puedo dar puntos porque no estás en la lista, pues, amigo. Me haces acuerdo en tu clase, ¿ah? En el paralelo B. Listo. ¿Quién estaba leyendo? Estaba leyendo Cusquillo. Cusquillo. Vamos, Cusquillo. Tipos de vehículos. Los vehículos comerciales se clasifican bajo tres parámetros principales. Capacidad de carga, tipo de combustible y de alta tecnología. Ya, vamos a darle cura a los tipos de vehículos. Dale, dale. Clasificación de los vehículos comerciales según su capacidad de carga. Vehículos de motor con al menos cuatro ruedas diseñadas y fabricadas para el transporte de pasajeros. Tenemos el M1. Vehículos de ocho plazas como máximo, excluida la del conductor, diseñado y fabricado para el transporte de pasajeros. M2. Vehículos con más de ocho plazas, excluida la del conductor, cuya masa máxima no supere a las cinco toneladas, diseñado y fabricado para el transporte de pasajeros. El M3. Vehículos con más de ocho plazas, excluida la del conductor, cuya masa máxima supere a las cinco toneladas, diseñado y fabricado para el transporte de pasajeros. El M especial. Vehículos destinados a desempeñar una función que requerirá disposiciones especiales de la carretera del equipo. Esta categoría incluirá los vehículos accesibles de hinchilla de ruedas, autocaravanas, blindados, grúas, móvil y otros. Correcto. Vamos a la categoría N. Vehículos de motor con al menos cuatro ruedas diseñadas y fabricadas para el transporte de mercancías. N1. Vehículos cuya masa máxima no supere a las tres puntos cinco toneladas, diseñado y fabricado para el transporte de mercancías. N2. Vehículos cuya masa máxima sea superior a tres puntos cinco toneladas, inferior a doce toneladas, diseñado y fabricado para el transporte de mercancías. N3. Vehículos cuya masa máxima supera las doce toneladas, diseñado y fabricado para el transporte de mercancías. Tipo O, remolques incluidos semiremolques. O 1, remolques con una masa máxima que supera las 0.75 toneladas. O 2, remolques cuya masa máxima sea superior a 0.75 toneladas e inferior a 3.5 toneladas. O 3, remolques cuya masa máxima sea superior a 3.5 toneladas e inferior a 10 toneladas. O 4, remolques cuya masa máxima supera las 10 toneladas. Correcto. Como ven, ¿cuáles son los parámetros que más se le da importancia? La cantidad de plazas que tenga, ¿no? O la cantidad de asientos. Esas son cantidades de plazas. También se le da el tonelaje bruto. Ojo, tonelaje bruto no es lo mismo que tonelaje neto. Tonelaje bruto quiere decir el vehículo, o sea, lo que pesa el vehículo más lo que lleva encima, ¿no? Más la carga. Eso es peso bruto, ¿ya? Peso neto es el vehículo vacío. Correcto. Peso neto es el vehículo vacío. Peso bruto ya el vehículo con carga. Todos estos tonelajes que vemos aquí son vehículos, son pesos brutos, o sea, el vehículo más lo que pueda cargar. Correcto. Dos parámetros importantes. La cantidad de plazas y el peso que puede llevar, o sea, el peso bruto. ¿Ya? Vamos a ver este video de refuerzo, ¿no? Una pregunta. Yo estoy que les pongo videos. Estoy bien, o sea, la, la, la forma. A ver, déjenme ver si siguen aquí. Pregunto, la metodología. Un amigo de YouTube. Hoy les explicaré sobre la clasificación. Les pregunto, ¿no? La metodología les parece, les parece, o sea, la cuestión de compartir los videos, que los estudiantes participen, que los haga leer. Hay profesores que se dedican a hablar toda la hora, ¿no? Cuestión que no me parece a mí, porque los, 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 los docentes también podemos aprender las experiencias de los estudiantes. No, no estamos obligados a, a saberlo todo. Entonces, para mí una clase es así, ¿no? Debería ser interactiva. Yo hablo, pido que participen. A veces hasta tengo que obligarlos a que participen, cosa que no debería darse. ¿Ya? Ya que ustedes son los que más están aprendiendo de esto. ¿Ya? Que me lean, poner videos para, porque la mejor metodología para mí es la cuestión audiovisual, ¿cierto? No solo ponerse a escuchar y a escuchar y a escuchar. Pero nadie me ha opinado, nadie me dice si le parece bien, si se siente cómodo, si no le gusta participar o qué sé yo. La verdad que sí. Está muy bien. Los videos nos distraen un poco, no solamente estar escuchando, ya con los videos ya tenemos que ver y, porque nos dice que usted pregunta también sobre los videos. Claro, claro. O sea, lo que tienen los videos no es tanto distraerlos, sino que mantenerlos concentrados de otra manera, ¿no? ¿Ya? Que no solo escuchen voz y lean texto, sino que mediante lo audiovisual también. Porque esa es la manera más eficiente de aprender, la cuestión audiovisual. ¿Ya? ¿Alguien más que iba a hablar por ahí algo? Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Sí, en mi caso, yo casi no tengo conocimiento de esto y, o sea, sí me está gustando porque ahí me estoy guiando con los videos. Ya, listo. O sea, ¿a usted no le gusta escucharlo al profe, sino solo videos, en cambio? No, no. O sea, no, las dos cosas. Las dos cosas, por ejemplo, usted me está guiando y a la vez estoy viendo el video y para mí me gusta. Está muy bien. Ya, listo. Excelente. Ya. ¿Quién más? Nadie más por ahí. Una niña que con mecánica, por lo general son peleadas con la mecánica. Yo ingeniero. Una niña, dije. ¿Qué pasó eso? Un hombre. No, que esto es importante porque todas las personas deberían tener al menos conocimientos básicos en cuanto a la mecánica autometriz para, quién sabe, algún día un accidente o algo. ¿Qué pasaría, Josué, si tú te compras un carro, Josué? Tú te compras un carro. Ya tres, cuatro, cinco años de uso y vas con tu enamorada y resulta que tú te quedas botado. Y tu enamorada te lo arregla porque ella estudió en el Juan Bautista Aguirre. Me quedo como loco. ¿Te casas o no te casas? Claro. De una, ¿no? Cierto. Son detalles que enamoran, dicen los muchachos de ahora. Claro, por eso es importante adquirir este conocimiento. Ya. A ver, Jocelyn, Jocelyn que ahora sí tiene apellido. ¿Qué me dice Jocelyn? Me dejó una foto. Me está amagando que está ahí, pero es una foto. Se me fue, ¿se dan cuenta? A mí, por lo general, sí me gusta porque, por decir, mi papá es mecánico y algo que yo no entiendo de las herramientas, él me puede ir guiando. Incluso una de las herramientas que usted enseñó, yo, él sí las he visto manejarlas, o sea, usarlas en los trabajos que él hace. Excelente, excelente. O sea, ya. Disculpe, profe. Ya tomé lista de nuevo, Jocelyn, ya tiene fuga, Jocelyn. No, es que se me salió la reunión, se me salió y otra vez comenzó a conectarme. De esto, de esto yo estaba hablando, ¿se dan cuenta de que se me dan a la fuga? Bueno, Emma. No, no fue eso. Bueno, Emma sí tiene afinidad con las herramientas, las conoce, no es peleada con ellas. Entonces, aquí vamos a darle un poco de teoría para que vea que en mecánica la teoría sí se empalma con la práctica. A ver, Jocelyn, ¿qué le parece ahora a usted que...? Es que en sí, a mí se me hace, o sea, no difícil, sino que yo no sabía ninguna marca de carro. Y ahorita que usted nos está enseñando sobre las marcas de carro, que es la mecánica automotriz, ya uno de eso uno va aprendiendo. Porque hay personas que dicen, uy, dice, ¿qué marca de carro es? Y uno, como ya ha aprendido, uno ya sabe. Ya, solo viendo el símbolo ahora, ¿no? Solo viendo el símbolo ya usted... Uno ya dice, tal marca es como el Kia, ya. Uno ve y dice, ese es Kia. Ya, ya, el símbolo. Atención, estar más atento a la clase y todo eso. Para tener conocimientos básicos sobre la mecánica, nos permite también ahorrarnos algo de dinero por cosas básicas, creo yo. Cuando, si algún día llegamos a tener un auto y eso. Justamente ayer en el río Centro Norte, en el parqueadero, estaba una señora como de 70 años y la hija como de 30, o creo que era la nieta, qué sé yo. Estaban que peleaban con una Toyota de esas Stout, de esas camionetas durisísimas, de esas cuadradas. Sí las conocen ustedes, ¿no? Las Toyotas Stout 2002.2, algo así. Entonces, estaban que le daban el arranque, o sea, combustible no le faltaba, ni sistema eléctrico tampoco, o sea, si tenía batería. Pero arrancaba y se la apagaba, arrancaba y se la apagaba. Entonces, una falla que no se veía, era de noche ya, 7 de la noche y ya, pues porque uno más o menos mastica esto, ¿ya? ¿Qué haces tú? Vas halando poco a poco los elementos que pueden estar flojos, ¿cierto? Entonces, bornes de batería, bomba de inyección, aire, combustible y todo lo demás, ¿ya? A lo que voy a halar, los cables de las bujías, ¿no? Uno estaba suelto. Entonces, eso es lo que pasaba, ¿no? Había combustión incompleta entonces. Ellas habían, ellas ya habían llamado a su mecánico, pero era por gusto, ni les contestaba. Entonces, esas mujeres ya querían hasta llorar ahí porque ya estaba por cerrar el asunto y no permiten que queden carros en el parqueadero ahí toda la noche. Y no le ayudó, ingeniero. Claro, no estoy diciendo que le conecté ese cable a la batería que estaba suelta. Ya, a ver, por acá estamos. Vamos a seguir entonces con el video de. Con el video de tipos de vehículos. Los vehículos se clasifican en cuatro categorías. Y viene a ser la categoría L, M, N y O. En la categoría L están los vehículos, bueno, acá tienen en la L1 que vienen a ser la moto lineal de dos ruedas de hasta 50 centímetros cúbicos y una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. En la L2 se encuentran los vehículos de tres ruedas de hasta 50 centímetros cúbicos y la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Y en la L3 están los vehículos de dos ruedas de más de 50 centímetros cúbicos o la velocidad mayor a 50 kilómetros por hora. Y en la L4 están los vehículos de tres ruedas asimétricas al eje longitudinal del vehículo de más de 50 centímetros cúbicos o una velocidad mayor de 50 kilómetros por hora. Y en la L5 están los vehículos de tres ruedas simétricas al eje longitudinal del vehículo de más de 50 centímetros cúbicos o velocidad mayor a 50 kilómetros por hora, cuyo peso bruto vehicular no exceda de una tonelada. Pasemos a la categoría M. Como vieron, la categoría L entonces, que no la habíamos visto antes en teoría, la categoría L se trata de vehículos de menos de cuatro ruedas, ¿no? Menos de cuatro ruedas, o sea, dos y tres ruedas. Correcto, ¿ya? Con sus respectivas velocidades y tamaños de motores de combustión, 50 centímetros, 50, 50, o sea, aquí entran motos, tricimotos, cuatriciclos y todo lo demás, ¿ya? O velocidad mayor a 50 kilómetros por hora y cuyo peso bruto vehicular no exceda de una tonelada. Pasemos a la categoría M. Aquí sí, ya esto lo habíamos visto en teoría, ¿no? Ya, bueno, en la categoría M están los vehículos de ocho asientos o menos, sin contar con el asiento de conductor, que vienen a ser los autos, ¿ya? Y en la M2 están los vehículos de más de ocho asientos, sin contar el asiento del conductor y peso bruto vehicular de cinco toneladas o menos, que vienen a ser las costas, las combis y las minivans, ¿no es cierto? Y la M3 están los vehículos de más de ocho asientos, sin contar el asiento del conductor y peso bruto vehicular de más de cinco toneladas. Entonces, ¿qué vienen a ser ya los ómnibus, como los conocemos? Pasemos a la otra categoría. En la categoría N se encuentran la N1, vehículos de peso bruto vehicular de tres punto cinco toneladas o menos, que vienen a ser las camionetas. Y la N2 están los vehículos de peso bruto vehicular mayor a tres toneladas y media y hasta doce toneladas, que vienen a ser los camioncitos de reparto local, ¿no es cierto? Esas camiones que hacen mudanzas, ¿no es cierto? Que no lleguen a pasar de dos toneladas. Y en la N3 están los vehículos de peso bruto vehicular mayor a dos toneladas, que ya vienen a ser los camiones, ¿no? Que cargan de doce toneladas a más. Así es. Pasemos a la última categoría. En la última categoría tenemos a los remolques. La O1 son los remolques. O1 remolques de peso bruto vehicular de cero punto setenta y cinco toneladas o menos. Y la O2, los remolques de peso bruto vehicular mayor a cero punto setenta y cinco toneladas hasta tres toneladas y media. Y la O3 son los remolques de peso bruto vehicular mayor a cero punto treinta y cinco toneladas hasta diez toneladas. Y la última viene a ser la O4, los remolques de peso bruto vehicular mayor a diez toneladas. Así es, amigos. Así se clasifican las categorías en los vehículos. Listo, entonces, en base a esto es que se fabrican, por ejemplo, las calles, el tipo de asfalto, el tipo de cemento de concreto, los puentes, dependiendo de los vehículos que van a pasar por ahí. Aquí, ya los pasos de desnivel acá en Guayaquil, ¿cuántos pasos de desnivel se han llevado algunos vehículos? Algunos, ¿cierto? Las volquetas, los camiones grandes. Ya todo esto son fabricados siempre cuando usted va con diseño en carretera. Ve antes de llegar a un puente, ve un letrero a la derecha que le indica el tonelaje máximo, ¿no? Treinta y cinco toneladas, cincuenta toneladas. Ya entonces, si usted va manejando una volqueta, una mula. De tres, cuatro, cinco ejes. Entonces, tiene que tomar en cuenta su peso bruto vehicular, ¿no? Si no, se va a llevar ese puente, lo va a colgar, ¿no? Lo va a malograr. Eficiencia energética. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eficiencia energética? Depende directamente del poder calorífico que tenga el tipo de combustible que vamos a utilizar. ¿Ya? ¿Qué es poder calorífico? Es, para que lo entiendan ustedes, la cantidad de energía que puede brindar un combustible al quemarse, ¿no? Al quemarse, ¿ya? Mientras más rápido y más limpio se queme, o sea, mientras deje menos restos, es más eficiente en quemarse ese combustible. Les pregunto, ¿cuál es más eficiente? El gas licuado de petróleo, ¿el gas licuado de petróleo o el GLP que usan algunos taxis o el diésel, por ejemplo? El diésel, el gas olea. Seguro, ¿es más eficiente? Se quema más, o sea, produce menos hollín que el GLP. No, gas licuado de petróleo. Correcto, el gas licuado de petróleo es mucho más eficiente, ¿cierto? Mucho más eficiente, ¿ya? ¿Cuál es más eficiente, la gasolina super o la extra? La super. La super es más octanaje, se quema más pronto, más eficientemente, ¿cierto? ¿Ya? Aquí tenemos entonces, según esta tabla de recorrido, significa que los carros que van más adelante son más eficientes en cuanto a su combustible. Aquí a la cabeza van los híbridos, ¿cierto? Los híbridos. Ahora, existen dos tipos de híbridos, ¿no? Aquellos híbridos que son enchufables y los que no son enchufables. Los que son enchufables, por ejemplo, tú vas rodando en modo eléctrico, se te acaba el modo eléctrico, se te descarga la batería y tienes que usar el motor de combustión, ¿cierto? ¿Ya? Ahí no puedes usar el motor eléctrico hasta que lo vuelvas a recargar de la red eléctrica normal. ¿Qué pasa con los que no son enchufables? Los que no son enchufables tienen un sistema de que cuando tú usas el motor a combustión, este giro, esta energía mecánica recarga la batería eléctrica. Entonces, tú estás alternando entre modo eléctrico y de combustión, alternas entre uno y otro, ¿ya? No es necesario tomar energía eléctrica de la red, ¿ya? Conectarlo a ningún lugar, sino que el motor de combustión recarga, recarga al motor eléctrico. Estos dos tipos de híbridos existen ya en el país, ¿correcto? Tenemos el de gasolina acá en segundo lugar. Tenemos luego el híbrido enchufable, luego tenemos el de gasóleo o diésel, ¿ya? Que lo conocen ustedes, ¿ya? En Argentina, los de gasolina le dicen los nafteros, como de nafta, a la gasolina la conocen como nafta, y los de diésel los llaman como petroleros, ¿correcto, ya? Acá tenemos el de GLP también, ¿ya? Tipos de combustibles para automóviles, vamos a ver la eficiencia energética. En el vídeo de hoy vas a conocer los diferentes tipos de combustibles existentes para un vehículo. El motor es el elemento que permite el movimiento autónomo en un automóvil. A lo largo de la historia ha habido diversas motorizaciones. La máquina de carbón, que iba con carbón y madera. El motor de gasógeno. El motor de combustión, que coincidió con el descubrimiento del petróleo. Y se popularizó entre el público el eléctrico, que parece ser el sustituto del de combustión y es la mejor alternativa por sus cero emisiones contaminantes. Y todavía no sabemos lo que nos depara el futuro. ¿Y por qué hay que cambiar? Pues porque uno de los principales símbolos del siglo XX se enfrenta a diversos problemas en la actualidad. Por ejemplo, el agotamiento del petróleo, las emisiones contaminantes, ambientales y acústicas, y el cambio climático. Los atascos en las ciudades. A finales del siglo XXI se prevé que la mitad de la población viva en grandes ciudades. Y la falta de seguridad en las carreteras, generando un gran número de heridos y muertos en accidentes. Estamos, por tanto, en un periodo de transición del motor de combustión a otros como el de hidrógeno, eléctrico, híbrido, gas, bifuel, etc. Y nosotros, ¿qué podemos hacer actualmente para reducir la contaminación? Pues realizar acciones como usar correctamente el vehículo, usando el transporte público, planificando nuestra ruta, usando adecuadamente el aire acondicionado y viajando con las ventanillas cerradas. En el mantenimiento del vehículo, revisando los consumos, mirando la presión de las ruedas, cambiando los filtros y mojitos. ¿Por qué se recomienda viajar con las ventanillas cerradas? Por seguridad. Estamos hablando fuera de Guayaquil. En Guayaquil, ok, con las ventanillas cerradas por seguridad. Guayaquil, Durán, Esmeralda, está bien. Pero estamos hablando de eficiencia energética. ¿Por qué se recomienda? A ver, un punto que les regalo ahí. Esto es física. Por el aire, no. Por el aire. Por el aire acondicionado. Por el aire acondicionado. Ah, es que usted es, este... Ah, niña. Ah, niña. Yo no tengo... Bueno, sí tengo aire, pero hubo un tiempo que no tenía, ¿no? A ver, de Llaneira. Vamos a ver. ¿Qué ocurre cuando un vehículo le entra aire a la cabina? Aire, o sea, usted va con las ventanas abajo y entra aire. Usted va fresquito, ¿cierto? No hace falta utilizar el aire acondicionado. Pero este aire frena al vehículo. ¿Ya? Este aire frena al vehículo, ¿correcto? ¿Ya? ¿Aire contaminado? No, no. Bueno, indiferente si es aire contaminado o limpio. Pero el aire frena al vehículo. Por eso es que los vehículos tienen un modo, una forma aerodinámica, ¿no? En punta para que el aire lo mantenga pegado al piso. Y cause la menor fricción posible. En cambio, si usted lleva las ventanas arriba, ¿ya? Este aire se desliza nomás por las ventanas, por los vidrios, y pasa de largo. O sea, no causa ningún freno al vehículo, ¿ya? En cuanto a eficiencia energética, esa es la razón. Si usted va con las ventanas abajo, el aire que entra por las ventanas se choca en la pared de atrás del vehículo, ¿no? Se choca en el vidrio de atrás y esto causa un efecto de freno, ¿ya? En cambio, si va con las ventanas arriba, este aire no entra y solo el aire se desliza, ¿no? Se desliza por las partes exteriores de las ventanas. Ojo que estamos hablando de eficiencia energética. Eficiencia energética. Ahora, si hablamos... Pero hacen que... Hacen que los frenos se sientan esponjosos. Esponjosos, ¿no? No. Hacen que el carro consuma más combustible, ingeniero. ¿Por qué? Porque usted para avanzar necesita apretar más el acelerador, ¿ya? Ese efecto de freno causa que usted pise más profundamente el acelerador y esto causa más consumo de combustible. Ahora, los frenos esponjosos, no sé, pues depende de lo que está la harina que hornear les ponga a los frenos. Ahora, ahora, este... ¿Qué más? Si usted, por ejemplo, va usando el aire, acá en Guayaquil, que el tráfico es tremendo, ¿no? Bueno, ¿cuándo usaría el aire? ¿Cuándo va a alta velocidad o cuando está atascado en el tráfico? Cuando estamos atascados. Correcto. ¿Por qué, Deianeira? Porque el tráfico a lo que oprime se genera más calor entre el entorno y todo eso. Excelente, Deianeira. Recuerden que los motores a gasolina, su sistema de enfriamiento es gracias al aire que ingresa, ¿no? Bueno, cierto, especialmente los motores a gasolina. Se enfrían por agua, se enfrían también por el aceite y se ayudan a enfriar con el aire que ingresa por delante del vehículo. ¿Por qué creen que los vehículos tienen una parrilla adelante y no son totalmente tapados? Es para que usted, cuando va a velocidad, el aire ingrese y gracias al ventilador que tienen adelante del radiador, ¿cierto? Gracias al ventilador que tienen adelante del radiador, ayude a enfriar con ese aire el motor, ¿ya? Ahora, esto no es necesario en los motores diésel. Los motores diésel tienen otro sistema y los motores diésel pueden estar encendidos sin rodar mucho tiempo. O sea, no dependen de recibir caudal de aire cuando usted va a alta velocidad. Si usted deja encendido sin rodar un vehículo a gasolina, ese vehículo se le va a calentar. ¿Por qué? Porque le está faltando el aire que usted recibe cuando usted rueda, ¿ya? Esos son a gasolina. ¿Por qué? Porque la gasolina produce más temperatura que el diésel. ¿Correcto? Entonces, como produce más temperatura, necesita aire para enfriarse. Y si usted no rueda, o sea, deja encendido ese vehículo sin rodar, no está recibiendo ese caudal de aire para que le ayude a enfriar. En cambio, los trailers, los camiones que son a diésel, esos sí pueden estar encendidos largo tiempo sin rodar, ¿no? Porque tienen un turbo intercooler, ¿cierto? Ya, el turbo intercooler es un sistema que ayuda a enfriar el aceite que usa el motor. Ya, ese es un sistema extra de enfriamiento. Listo, gracias por participar. ¿Quién me participó? Yo, póngame mi punto. ¿Quién? Cabrera Quinto. Cabrera Quinto. ¿Tiene autoridad? A ver, vamos a aportarnos bien con Cabrera. Cabrera, 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 ¿dónde se me fue? Cabrera Quinto, ya, correcto. No estoy compartiendo, pues, pantalla. Déjenme compartir aquí. Ahí está su punto, por si acaso. Participa más. Vamos acá. Sí, participo. Usted que no me pone punto. Ay, no, me salió bravícime esta niña. Un poquito más y mejor pégueme. Vamos al video. Punto. ¿Estás a qué ha visto usted? ¿Ah? Mi compañera. Ya, entonces, ventanillas cerradas, ¿no? Ventanillas cerradas, ¿por qué? Ahora ya saben por qué. Entonces, decía Deanneira, bueno, yo siempre viajo con aire, pero resulta que cuando podemos, vamos a alta velocidad en carretera, no es tan necesario el aire porque podemos usar, bajar un poquito las ventanas, bajar un poquito las ventanas, dejar que ingrese aire sin prender el aire acondicionado, ¿no? Si no, ir fresco con el aire de afuera. ¿Por qué bajar un poquito las ventanas? Para que no entre ese flujo de aire de golpe y nos frene un poco. Entonces, lo más eficiente es, cuando vamos en carretera, no encender el aire acondicionado, pero bajar un poquito las ventanas para que ingrese ese poquito de aire y nos mantenga frescos y al mismo tiempo no nos frene, ¿cierto? ¿Ya? Las ventanillas cerradas. En el mantenimiento del vehículo, revisando los consumos, mirando la presión de las ruedas, cambiando los filtros, bujías y aceite con periodicidad y reglar correctamente el motor. Conduciendo adecuadamente, evitando acelerones y frenazos y usando una velocidad constante. Y si vamos a comprar un vehículo nuevo, pues mirar si es adecuado a nuestras necesidades, revisar su consumo y mantenimiento y estudiar otras opciones que no sean las puramente de combustibles fósiles. Y veamos ahora los diferentes tipos de motores existentes según la energía que utilizan. Los de combustión interna usan aire más carburante, ya sea gasoil o gasolina. En su interior se produce una combustión y unos gases a alta presión y temperatura que producen el movimiento del motor. En una combustión ideal se produciría anídrido carbónico y agua, pero en el interior se encuentra nitrógeno procedente del aire, en su mayor parte sin ninguna transformación en el motor y otras emisiones contaminantes. Para mejorar el motor de gasolina habría que eliminar la gasolina sin plomo, utilizar catalizadores, generalizar la inyección para un menor consumo, el funcionamiento con métodos pobres y el sistema de start and stop con el vehículo parado. Y en los diésel, la inyección directa con control electrónico, más conocido como common rail, la utilización de catalizadores y la mejora del par y potencia para una cilindrada. Pero la combustión de ambos produce por una parte varios compuestos tóxicos y por otra dióxido de carbono, que no es tóxico pero sí el principal causante del cambio climático. Un segundo tipo de combustible son otros derivados del petróleo, unos combustibles fósiles menos contaminantes, es decir, mezcla de gases livianos licuados presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo, como por ejemplo el propano o el butal. Pueden utilizarse en motores de combustión interna y lo importante es que se puede convertir un motor de combustión en bifuel por 2.000 euros. Sus peculiaridades son tres, producen una combustión muy limpia, están disponibles en estaciones de servicio y son más baratos que los combustibles lípidos tradicionales. Los más comunes son combustibles P-series relativamente nuevos, una especie de mezcla de diferentes gases. Gas licuado del petróleo o GLP, unos gases como el propano y butano que combinan dos depósitos, el de gasolina y GLP. Recordemos que el litro de GLP cuesta la mitad que el de gasolina, pudiendo usarse en motores de combustión interna. El problema radica en que hay una escasa renta de repostaje fuera de las grandes ciudades. Se puede instalar sobre un coche de gasolina convencional por especialistas autorizados y además recibe la calificación de ECO. Y el gas natural comprimido o GNC, una propuesta muy similar al GLP, formado por mezcla de gases naturales. Partiendo de un motor de gasolina se le monta un segundo depósito para este combustible, de modo que funcione primero con el GNC y pase a la gasolina cuando éste se agota. Es muy económico, incluso más que el GLP y con mayor capacidad energética, además de tener una combustión muy limpia. Tiene calificación ECO, pero también la red de repostaje es muy escasa y en España se utiliza principalmente en flotas de autobuses. La peculiaridad de los biocarburantes es que son renovables y limpios. Los más comunes son el bioetanol, obtenido por la fermentación de la materia orgánica y la biomasa rica en hidratos de carbono, como cereales, porujo, cultivo de azúcar, etc., pudiendo ser mezclado con la gasolina. El biodiesel, que se obtiene a partir de líquidos naturales como aceites vegetales o grasas animales. Recordemos que los líquidos son moléculas orgánicas constituidas por carbono e hidrógeno, pudiendo usarse puro o mezclado con cualquier combustible fósil. Y el biogás, que se produce por la descomposición de la materia orgánica. Mención especial merecen los eléctricos, ya que son la mejor alternativa para sustituir a los de combustión, al sustituirse el motor de combustión por uno eléctrico y el tanque de carburante por una batería eléctrica de gran capacidad. Sus ventajas son una gran adaptación a la circulación urbana, no contaminan ambientalmente, se suprime la caja de cambios de velocidades, tampoco contaminan acústicamente y tienen un menor mantenimiento que el de combustión interna. Pero sus desventajas son que tienen una autonomía y prestaciones limitadas, las baterías... ¿Qué significa autonomía en los vehículos eléctricos? ¿Qué es autonomía? Lo que es lo que recuerda es lo que es el carro. Correcto. La distancia. Claro, eso, eso. ¿Ya? Depende básicamente de la capacidad de la batería, ¿no? La cantidad de carga que puede acumular y la cantidad de kilómetros que le permita rodar sin volver a recargar de nuevo. ¿Ya? Por ejemplo, uno que tenga autonomía a 200 kilómetros solo te sirve para la ciudad, ¿no? Porque ir de aquí a Esmeraldas, por ejemplo, ya hay 400. De aquí a Quito hay 420, qué sé yo. De aquí a Loja hay 390. ¿Ya? Entonces, en el camino no vas a encontrar dónde recargar. Tienes que llegar a una ciudad. Entonces, es importante la autonomía del vehículo. De lo que yo sé, están llegando ahorita importaciones de la marca BYD, una marca china, en taxis. Y esos taxis están llegando con autonomía de 450 kilómetros, o sea, para la ciudad, ¿no? ¿Ya? Miren que este tema de los combustibles es bastante interesante, es bastante información nueva para ustedes, ¿ah? Necesitan un largo tiempo de carga. Para fabricar la electricidad, sí que se contamina al venir estas de centrales nucleares o térmicas. El reciclaje de las baterías es difícil y el costo actualmente es muy elevado. En la actualidad hay cuatro tipos. Los híbridos suaves, los híbridos, los híbridos enchufables y los eléctricos. Los primeros son el primer paso en la electrificación de un motor de combustión, al tener un pequeño motor eléctrico alimentado por una batería auxiliar de escasez capacidad. A mí se les llama microhíbridos o mild híbrids. Los segundos combinan un motor de combustión con otro eléctrico alimentado por unas baterías que se recargan con la energía cinética del automóvil. presentan un menor consumo y emisiones en ciudad, pero en carretera pierden buena parte de sus ventajas al pesar más y tener una mayor complejidad mecánica. De esto yo les hablaba, ¿no? De los motores híbridos que son recargables. Que tienen dos motores, un motor de combustión y uno eléctrico. Cuando funciona el motor de combustión, o sea, cuando gastas combustible, gasolina o diésel, se recarga el motor eléctrico, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre? En carretera pierden buena parte de sus ventajas porque pesan más. ¿Por qué pesan más? Porque tienen dos motores, ¿cierto? No solo uno, ¿ya? En la ciudad sí te funciona muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tráfico, para no gastar combustible, tú lo pones en modo eléctrico y ya está. Y no gastas combustible y no se te calienta mucho el interior, la cabina ni el motor, ¿ya? Cuando ruedas, qué sé yo, a 50, 60 kilómetros aquí en la ciudad, tranquilamente lo haces con modo de motor de combustión, ¿ya? Los híbridos enchufables son el tercer paso en la electrificación. Los principios técnicos son idénticos a los híbridos tradicionales, pero con el añadido de que las baterías, además de la energía cinética, se pueda recargar con la conexión a la red. Y al igual que los anteriores, en carretera pierden buena parte de sus ventajas van a pesar más y tener una mayor complejidad. Y en la cima de la eficiencia tenemos los eléctricos puros y duros que usan baterías como única fuente de energía. Son ideales para la ciudad, pero actualmente presentan tres grandes problemas. Tienen poca autonomía, los precios son muy elevados y la red de recarga es todavía muy escasa. Y finalizamos con los vehículos de hidrógeno, una muy buena alternativa futura, además de ser lo contaminante. ¿De dónde toman el hidrógeno los vehículos alimentados por hidrógeno? Les pregunto, ¿venden tanques de hidrógeno en la calle? A ver, ¿quién me participó? Del agua. Del agua, Cristian, correcto. ¿Cómo? Por la molécula que tiene H2O, hidrógeno y oxígeno. Correcto, vamos acá. Por aquí tenemos la fórmula. La fórmula, ¿cierto? H2O. Correcto, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando le metemos agua a ese carro? Consumimos las dos moléculas de hidrógeno, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Claro, que componen por medio de corriente. Correcto, hidrólisis se llama el proceso, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué es lo que lanzamos al aire como desecho? Nos queda la molécula de oxígeno, ¿cierto? ¿Ya? O sea, este carro no que contamina, sino que mejora el medio ambiente. Estamos desechando al medio ambiente una molécula de oxígeno, ¿cierto? O sea, estamos consumiendo las dos moléculas de hidrógeno y estamos desechando al ambiente la molécula de oxígeno. Excelente. ¿Quién era? Cusquillo, ¿no? Cusquillo, ¿listos? Seguí con acá. El proceso de obtención de hidrógeno puede ser de tres formas distintas. Mediante el certificado de hidrocarburos se consigue gas natural y otros productos orgánicos que contienen hidrógeno, pero es un proceso contaminante. La electrólisis es el más desarrollado y consiste en descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno mediante la aplicación de una corriente eléctrica. Y la fotólisis es la descomposición química que durante la fotosíntesis sufre la molécula de hidrógeno por la acción de los rayos ultravioleta. ¿Cuál de los tres procesos es el tuyo, Cristian? Cusquillo. La electrólisis del agua. La electrólisis del agua. Este es un proceso muy costoso. La pila de combustible es la opción preferida para promocionar el hidrógeno y fotosíntesis sufre. Pero ojo que no es cualquier agua, ¿no? No es cualquier agua tampoco. No es que tú vas a coger de la llave y le vas a meter. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no es cualquier agua? ¿Por qué se puede dañar? No tienen componentes. El agua viene contaminada, el agua potable. No es purificada. Le hacen falta otros componentes especiales para vehículos. Están lagartos. Están lagartos por los puntos. Así me gusta, ¿ah? Así me gusta la participación. Pero que sea sincera, no por los puntos nomás. A ver, vamos a explicar. ¿Por qué? Porque el agua potable viene con otros elementos encima, ¿no? Trae sodio, potasio, trae minerales, trae tierritas, ¿ya? Cloro. Cierto, trae cloro. Y estos elementos, cuando ingresan al motor, van a dañarlos, ¿cierto? Entonces tiene que ser una agua tratada. Una agua tratada, ¿ya? Una agua tratada es aquella aminorada en todos estos elementos que pueden dañar. Aminorada en calcio, aminorada en sodio. Ya como quien dice, un agua destilada puede ser, ¿ya? Un agua destilada. Esa es la razón. Pero está bien que participen. Para el punto tiene que ser una pregunta, una respuesta técnica, pues que valga la... Emily Delgado ingresando a estas alturas. Vamos a hacer las 10. Sufre la molécula de hidrógeno por la acción de los rayos ultravioleta, aunque este es un proceso muy costoso. La pila de combustible es la opción preferida para almacenar el hidrógeno por su mayor rendimiento, simplicidad, funcionamiento, silencioso, etc. Lo que hace es poner en contacto el hidrógeno con el oxígeno a través de un catalizador produciendo electricidad. Y a su vez, esta electricidad es usada por un motor eléctrico y almacenada en una batería. Sus ventajas son las siguientes. Se trata de un elemento muy abundante en la naturaleza combinado con oxígeno. No contamina, ya que solo produce vapor de agua. Tampoco contamina acústicamente. Y tiene un elevado poder calorífico por kilogramos. Por el contrario, es muy difícil de obtener, ya que no existe en la naturaleza en un estado libre. Al ser de carácter explosivo, es muy difícil de almacenar. Y tiene un elevado coste de obtención. Entonces, si almacenamos hidrógeno, tiene carácter explosivo, ¿cierto? Esa es la principal desventaja que tiene. El elevado coste de obtención es el proceso de hidrólisis. Y es difícil de obtener porque no está solo el hidrógeno de la naturaleza, sino que viene incluido en el agua, por ejemplo. Y para finalizar, diremos que sea cual sea la opción que tomes, ten presente que tarde o temprano, una o dos de ellas, como mucho, van a ser las predominantes y el resto quedarán obsoletas. Así que, antes de comprar, piénsatelo bien. Ahora, ¿cómo? Mi teléfono, Estefi... Estefi Carchi. No sé si Carchi está en la lista. R.S. Sí está en la lista. A ver, Estefi Carchi. ¿Dónde anda? No la veo. Nayeli me dejó viendo el arbolito. Solo se le ve el pelo, Nayeli. Baje la cámara. Ahí. No puedo encender cámara y micrófono. ¿Qué pasa, Estefi? ¿Por qué? Disculpe, dijo que tiene un poco dañado, creo que el celular. Pero ya, pues, hay que actualizar ese software. Ese, digo, hardware. A ver, seguimos. Entonces, ya vimos tipos de combustibles. Seguimos con nuestra materia. Eficiencia energética. Tenemos otro video. Déjenme ver de qué se trata. Hoy día ha sido puro video. El consumo de un coche se mide en litros de combustible por cada 100 kilómetros recorridos. Como se aprecia en esta gráfica, la velocidad a la que el consumo es menor anda entre los 50 y los 80 kilómetros por hora para los coches con motor de gasolina. Ojo, entre los 50 y los 80 kilómetros por hora, ¿no? Cuando tú ya vas en quinta. Ese es el momento en que estás ahorrando más combustible. ¿Por qué? Porque mientras más cambio, mientras usas un cambio más elevado, sea cuarta o quinta, necesitas pisar menos el acelerador para ir a alta velocidad. Esa es la razón. Con motor de gasolina. Un estudio del año 2014 con motores de gasolina con cilindrada por debajo de 1.4. Aquí están las normas que les decía. A ver. La norma PR-EXE, las normas EXE y las normas EURO. Europeas. EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 3, EURO 4 y EURO 5. ¿Ya? Son las normas de emisión de gases de combustión a la atmósfera. 4. La norma PR-EXE, indica que la velocidad para el menor consumo en autopista andaría entre los 60 y los 80 kilómetros por hora. Tanto por encima de esta velocidad como por debajo, el consumo será mayor. Esta otra gráfica nos indica el consumo según la velocidad y la marcha en Granada. El menor consumo se consigue circulando en sexta marcha, con una velocidad de entre 60 y 80 kilómetros por hora. El consumo sería de 2 litros cada 100 kilómetros. El mayor consumo se consigue en primera marcha, moviendo el coche desde el reposo. ¿Por qué tú consumes más combustible cuando arrancas? ¿Por qué, niño? Porque el motor está frío, ingeniero. No tanto. Es porque tiene que acelerarlo y consume más combustible. No, los carros modernos de ahora ya no necesitas calentarlos. Ah, listo. Ya un sistema de los diéseles tienen un sistema de precalentamiento y los gasolinas ya el motor es más eficiente. ¿Por qué? Porque un carro cuando está estático, yo les pregunto, a ver, ¿alguien se queda botado en la calle? ¿Ya? Y les pide, a ver, denme la mano empujando que está dañada la batería. Ok. ¿Se les hace más duro empujarlo desde cero cuando el carro está totalmente plantado? ¿O cuando ya va con viada? A ver. Está plantado. Correcto, cuando está plantado, correcto. En cero, ¿no? Cuando está estático, cuando está inerte o en su punto de inercia, correcto. Entonces, para romper esta inercia, o sea, para sacarlo de la inmovilidad, necesitamos acelerar más, ¿no? Por eso es que el consumo de combustible es mayor cuando rompemos la inercia, cuando pasamos del estado estático al movimiento. Correcto. En cambio, cuando ya vamos en segunda, tercera, como el carro ya va con viada, ya utilizamos esa fuerza y aceleramos menos en hacer los cambios. Esa es la razón. Regresamos al video. En este caso, se pueden consumir entre 14 y 18 litros de gasolina a los 100. Mire, aquí está el rango de primera velocidad, cuando tú vas en primera. Ya. Puedes consumir entre 14 y 18 litros para avanzar 100 kilómetros. O sea, si tú avanzas 100 kilómetros solo en primera, sin meter segunda ni tercera, solo en primera, vas a consumir entre 14 y 18 litros de combustible. Pero si avanzas, si avanzas esos 100 kilómetros en sexta, por ejemplo, en quinta y sexta, solo vas a consumir entre 2 y 4 litros de combustible. La medida en el mundo anglosajón usada para la eficiencia en el consumo de vehículos, no son los litros por cada 100 kilómetros, sino las millas que se pueden recorrer consumiendo un galón de combustible. Estas dos medidas son inversamente proporcionales, es decir, un consumo bajo en litros por cada 100, implica un valor alto de millas por cada galón. Según un estudio con 74 vehículos distintos llevado a cabo en el año 2013, por el Laboratorio Nacional OACRI, del Departamento de Energía de los Estados Unidos, aumentar la velocidad de crucero en autopista desde los 80 kilómetros por hora hasta los 97 kilómetros por hora, implica una reducción media del 12% en la eficiencia. Pasar de los 97 kilómetros por hora a los 113 kilómetros por hora, implica una reducción del 14% en la eficiencia. Pasar de los 113 kilómetros por hora a los 129 kilómetros por hora, implica una reducción del 15,4% en la eficiencia. En la siguiente gráfica tenemos las millas por galón para distintas velocidades, medida la velocidad en millas por hora. Los vehículos más eficientes, ojo, en el tope está el Toyota Prius, luego el Honda Civic, ya, luego el BMW y el Subaru. Tres japoneses y un alemán. Son datos recogidos en cuatro modelos de coche que salieron al mercado entre el año 2009 y el 2012. Incluye datos de un Toyota híbrido y de tres coches con motor térmico. La mayor eficiencia para los motores térmicos se suele conseguir entre las 40 y las 50 millas por hora, que se corresponde con una velocidad entre los 64 y los 80 kilómetros por hora, pero esta regla no es universal para todos los coches. Así, entre los coches de motor térmico, el Subaru da un... ¿Cuáles son los motores térmicos? Los de combustión interna, los de combustible. Pico de eficiencia de 35 millas por galón, que se corresponde con un consumo de 6,7 litros a los 100. Lo hace a una velocidad... Y ojo, aquí son, ya no son kilómetros, sino millas por hora. O sea, 40 millas significa más o menos 62 kilómetros por hora y 50 millas, más o menos 50 por 1.6, y más o menos 80 kilómetros por hora. Entonces, entre 60 y 80, los vehículos se comportan más eficientemente, ¿no? La velocidad de unas 45 millas por hora, es decir, unos 72 kilómetros por hora. El Honda Civic, por su parte, gracias a su sistema VTEC de distribución variable de las válvulas, consigue un pico de eficiencia cerca de los 95 kilómetros por hora. Pero este sistema no es montado por la mayoría de los coches. La eficiencia de los vehículos ha aumentado en general con los años. Según datos del Laboratorio Nacional OACRI, del Departamento de Energía de los Estados Unidos, los coches nuevos e importados han pasado desde una eficiencia media de 13,5 millas por galón en el año 1975, hasta una eficiencia media de 29,9 millas por galón en 2018. Miren ustedes, desde el 75, 13,5, hemos mejorado hasta 29 millas por galón. Ya, sabiendo que una milla es 1,6 kilómetros más o menos, ya, es bastante, ¿no? Es más del doble, vean, del 75 hasta acá al 2018. O sea, energéticamente hemos mejorado bastante. O sea, estamos consumiendo mucho menos combustible que hace casi 40 años ya. ¿Ya? Según un estudio del año 2009, una reducción del 10% en el peso de los vehículos produce un aumento de entre el 5 y el 8% de la eficiencia. Sin embargo, la tendencia del mercado actual consiste en vender vehículos utilitarios deportivos, lo que implica un incremento importante en la masa del coche. Entonces, ya sabemos por qué vienen piezas plásticas, ¿cierto? Cada vez más piezas plásticas, más piezas livianas. ¿Por qué es que los carros cuando se chocan se hacen nada, no se destrozan? Las piezas son livianas ¿para qué? Para ganar eficiencia, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante que el vehículo pese mucho menos, ¿no? Si el vehículo pesa menos, tú gastas menos combustible y ese peso que ahorras en el vehículo puedes meter más carga, ¿no? Llámese carga gente, llámese carga comida, lo que tú quieras transportar. Así, en los Estados Unidos, la eficiencia media para los vehículos nuevos e importados es de 30,8 millas por galón para el año 2018, mientras que en los vehículos utilitarios deportivos la eficiencia media es menor, de 26,8 millas por galón en este mismo año. Y esto es todo. Gracias. Ya. Video de pura eficiencia energética. Bien, entonces aquí tenemos el ranking de los mejorcitos, ¿ah? De los mejorcitos. Ya. Aquel que recorre 23.6 kilómetros, 26 kilómetros por cada litro de combustible es el Mazda 3 de motor 2.0, motor 2.000 centímetros cúbicos, entre los más eficientes en motores a gasolina, ojo, a gasolina. En motores diésel, el motor es diésel, el Peugeot 508, ¿ya? Es el más eficiente. Este carro sí llega al país. Lo vende, lo vende, este, la Peugeot, pues, ¿no? Se queda acá en la Tancamarengo. Este rueda, eh, 26.32 kilómetros por cada litro de diésel. ¿Ya? En GLP, o gas licuado de petróleo, que es una mezcla. El GLP es el gas de cocina que nosotros utilizamos. Que es una mezcla de propano más butano y que huele tan feo, ¿no? Pero, ojo, que este gas natural no es que huela feo así naturalmente, sino que para que lo podamos identificar en la envasadora, le agregan ese olor artificial. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es que le agregan ese olor tan feo al gas de cocina? Para poder detectar la fuga. Excelente. Bien, bien, bien eso, muchachos. Para poder detectar la fuga, porque... ¿Qué ocurriría si no oliera nada? Si no oliera nada, hay una fuga, nosotros prendemos por ahí cualquier cosa y burundún. ¿Ya? Entonces, ese olor es para poder identificarlo. Es un olor artificial que se le pone al envasarlo. ¿Ya? Además, además, viene envasado bajo presión. Y bajo presión, estos gases se... ¿Se qué? Se transforman en líquidos. Cojan ustedes un tanque de gas y menéenlo. Hagan la prueba, menéenlo. Y van a sentir que adentro se producen como unas olas, ¿no? Que se siente que hay líquido adentro. ¿Sí han hecho esa prueba? No. ¿No han hecho nunca esa prueba? Menéen un tanque... Bueno, Jocelyn, no sé. Sí cocina Jocelyn, ¿no? Sí. Ya. Hagan la prueba con el tanque de gas. Menéenlo así, menéenlo, menéenlo. En una patita lo pone así, como inclinado, ¿no? No, en el caso de la humor, en la frase. ¿Dónde? Correcto. Menéa entonces ese tanque de gas y va a sentir que adentro se mueve algo como líquido. Sí. ¿Qué pasa con ese gas que está líquido a presión? Cuando pasa a la atmósfera, ya se transforma en gas. Se gasifica, ¿no? Gracias al cambio de presión. Como una lata de aerosol, pues, ingeniero. También así mismo viene por líquido, viene comprimido el gas. Así es, pero la lata de aerosol, la pintura sigue siendo líquida. Sí, pero más o menos el gas también se siente así mismo líquido por dentro. Así es. ¿Ya? Entonces, eso es, ¿no? ¿Quién me respondió? Ya ni me acuerdo quién me respondió bien. Bueno, la otra será. Solís. Solís. A ver, ya perdí. Es que todos contestan al mismo tiempo. Voy a, con manito. Te llevo tres. Yo voy a pedir que, ya mejor ya te apruebo la materia, ¿por qué te parece? A ver, híbridos enchufables. Híbridos enchufables está al tope, el mejorcito, el Mercedes E300, ¿no? ¿Ya? En eléctricos puros, en eléctricos puros, el Audi e-tron, ¿no? ¿Qué más? El ranking absoluto. Así, sí. Aquí esté de todos entre todos, ¿no? Ya, en todos los tipos. Encerrando todos los tipos, entonces, el más eficiente, el Toyota Prius. Este sí lo tenemos acá en el país. Ya, avanza 31.25 kilómetros por litro de combustible. O sea, por galón nos rinde 31.25 por 3.75. Sería más, unos 110 kilómetros por galón. Correcto. Ya, aquí están todas las marcas. Está la Mercedes, Peugeot, la Ciat, el otro Toyota Corolla, el Kia, Mazda. Bueno, aquí están. Entonces, son tablas que les sirven mucho a ustedes que este año se van a comprar su carro propio. Ya los compren. Si es que les gusta ahorrar, tengan presente este ranking. Este ranking. Ahora, vamos a comparar el auto eléctrico versus el carro gasolina o diésel. ¿Qué? Así que el argumento es que los vehículos eléctricos no contaminan, pero la electricidad que alimenta a los vehículos eléctricos sí contamina. Algunos dicen que contamina incluso más que un automóvil a gasolina o diésel. Si vamos a mirar más allá del propio vehículo eléctrico, hacia la energía que lo impulsa, no deberíamos hacer lo mismo con el coche de combustión. Entonces, ¿qué implica producir el combustible que quema en su automóvil todos los días? El gasolina o el diésel comienzan como petróleo, en promedio a mil ochocientos metros por debajo de la superficie de la tierra. Se extrae una gran cantidad de petróleo utilizando lo que se llama una bomba de varilla. Las bombas de varilla no funcionan por sí solas. En la mayoría de los casos usan electricidad. Ahora, se necesita un promedio de nueve mil novecientos sesenta kilovatios hora de electricidad al mes para impulsar una bomba de varilla. Para poner esto en contexto, ¿qué es electricidad suficiente para propulsar un Tesla Model 3 durante cincuenta y seis mil kilómetros? En los Estados Unidos se estima que hay cuatrocientos treinta y cinco mil pozos de petróleo que utilizan bombas de varilla. El uso de electricidad estimado para todos estos pozos es de más de cuatro mil trescientos gigavatios hora al mes. Es un montón de electricidad. Y eso es solo para sacar el petróleo del subsuelo. Si usáramos esa electricidad para alimentar vehículos eléctricos directamente, sería suficiente para mover más de quince millones de vehículos eléctricos durante un mes. Y eso son solo pozos de petróleo de Estados Unidos en tierra. ¿Qué pasa con la extracción en aguas profundas? La forma más común de alimentar una plataforma petrolífera en alta mar es con un generador diésel. Un generador de plataforma petrolífera promedio usa de veinte a treinta toneladas de diésel por día. El equivalente eléctrico a esto es trescientos mil kilovatios hora. Se estima que en el mundo hay mil cuatrocientas setenta plataformas petrolíferas en alta mar, utilizando más de mil trescientos millones de kilovatios hora de energía al mes en su totalidad. Todo este bombeo de petróleo sería suficiente para alimentar diecinueve coma cinco millones de vehículos eléctricos. Y esto es solo de la energía utilizada para bombear petróleo del suelo en los Estados Unidos y en alta mar. Entonces, no solo el combustible contamina cuando lo quemamos en nuestros coches, sino que también estamos usando una gran cantidad de electricidad solo para bombear el petróleo para su producción. Si combinamos la contaminación del tubo de escape con las emisiones generadas para bombear petróleo del suelo, no es una energía en bonita. Y bombear petróleo no es limpio. Pero, millones de barriles se derraman en el océano cada año, creando estragos para los peces y demás fauna salvaje. Luego, ese petróleo necesita ser transportado. La mayor parte del petróleo se bombea a través de oleoductos. Hay más de quinientos cuarenta y dos mil kilómetros de oleoductos en el mundo, que transportan la mayor parte de los cien millones de barriles diarios que consumimos. Estas tuberías usan estaciones de bombeo que utilizan aún más energía. También se transporta por barco. Los océanos no están regulados en cuanto a emisiones, por lo que los barcos utilizan el combustible más sucio y barato posible para bajar los costes, lo que les convierte en una de las mayores fuentes de contaminación del planeta. El transporte marítimo se le atribuye mil millones de toneladas de CO2 por año, y el 10% de eso es el transporte de petróleo. Debido a que estos buques marítimos contaminan tanto, muchos países no les permiten operar cerca de su línea costera, por lo que tienen que ser remolcados al puerto donde se transfiere el petróleo a una refinería. El refinado del petróleo requiere una gran cantidad de energía y genera aún más contaminación. El refinado se realiza calentando el crudo hasta 420 grados Celsius. Calentar 100 millones de barriles de petróleo al día a esas temperaturas requiere una enorme cantidad de energía. Calentar este crudo genera tanta contaminación que las refinerías crean un grave peligro para la salud en cualquier lugar donde operen. Las refinerías son la principal fuente de contaminación en muchas ciudades del mundo. Es tan grave que las personas que viven cerca de estas refinerías tienen un aumento notable de enfermedades propanares. Una vez el crudo ha sido refinado, se transporta a las estaciones de servicio en camiones diésel, lo que genera aún más contaminación. Finalmente, este combustible se quema en automóviles y camiones en nuestras ciudades. Donde vivimos y respiramos. Los automóviles y camiones tienen motores de combustión extremadamente ineficientes. El 70% de la energía de la quema de combustibles fósiles se desperdicia en forma de calor, mientras que solo el 30% se destina a hacer girar las ruedas. Así pues, después de usar toda esa electricidad bombeando el petróleo al suelo, refinándolo y transportándolo, desperdiciamos el 70% cuando lo quemamos. La producción de combustibles fósiles es un proceso ineficaz y muy sucio, de principio a fin. Cuando comparamos todo esto con la propulsión de un vehículo eléctrico, la diferencia es enorme. La electricidad no necesita ser bombeada desde kilómetros bajo tierra, transportada en camiones o trenes, bombeada por tuberías, no necesita cruzar el océano, no necesita ser refinada, y no contamina el lugar donde vivimos y respiramos. Incluso si la electricidad se produce a partir de la quema de carbón, la planta de energía está lejos de los centros de combustión. Se transfiere a través de líneas eléctricas y mantiene cualquier contaminación directa lejos de la población. Y si el vehículo eléctrico funciona con energía limpia, será limpio de principio a fin. En los Estados Unidos, el 47% de la energía proviene de fuentes que no emiten CO2. En Europa es incluso mejor con un 56%. Y el porcentaje de energía limpia aumenta cada año, a medida que las plantas de carbón y gas se reemplazan por fuentes de energía renovables. ¿Y entonces qué pasa con el litio utilizado en las baterías de vehículos eléctricos? El litio es un metal que se extrae en los desiertos de Australia, China, Argentina y Chile. Además de ser un ingrediente clave en las baterías, el litio también se usa como medicamento para el trastorno bipolar. Se ha hablado mucho del impacto medioambiental de la minería de litio, pero se exagera un poco. Australia es el mayor productor de litio del mundo. Si hubiera algún problema ambiental importante con su minería, los australianos estarían hablando de ello. Pero, ¿de qué se habla realmente en Australia cuando se trata de contaminación refinado del petróleo? Sí, el refinado de petróleo está creando un riesgo ambiental mucho mayor que toda la minería de litio que se realiza en cualquier parte del país. Australia no es un país muy densamente poblado. Consome el 1% del suministro mundial de petróleo y solo refina una cuarta parte del petróleo que consume, pero extraen el 50% del litio del mundo. Entonces, en un país donde solo se refina una cuarta parte del 1% del petróleo mundial y extrae el 50% del litio del mundo, el mayor contribuyente a la contaminación y el riesgo para la salud humana en Australia son las refinerías de petróleo. Eso ni siquiera toma en cuenta la perforación, bombeo, transporte y quema de este petróleo. Esto es solo refinarlo. Cuanto más se analiza, el argumento de que la producción de baterías es tan mala como el ciclo de los combustibles fósiles es culinículo. Toda la extracción de litio en el mundo hasta la fecha no ha causado tanto daño al medio ambiente como un solo derrame de petróleo importante. Y entonces, ¿qué pasa con las baterías? ¿Qué sucede con las baterías de los vehículos eléctricos cuando se gastan y se desechan? Cuando ya no sean prácticas en un vehículo eléctrico, las baterías se pueden utilizar como almacenamiento de energía para alimentar una casa o negocio, dándoles una segunda vida. Y cuando ya no sirven para esto, se reciclan, descomponiéndose para recuperar los metales valiosos de estas baterías y reutilizarlos en la próxima generación de vehículos eléctricos. Parece poco inteligente usar tanta electricidad para bombear petróleo del suelo, crear toneladas de contaminación al transportarlo y refinarlo, para finalmente desperdiciar el 70% quemándola en nuestros coches cuando simplemente podríamos usar esa electricidad directamente para alimentar vehículos eléctricos. Eliminando la contaminación del refinado y la quema de combustible en motores de combustión interna ineficientes. Es obvio cuando se mira el panorama completo. La producción de petróleo es un proceso sucio y derrochador, especialmente cuando se compara con una alternativa, alimentar los vehículos eléctricos con electricidad renovable. Oye, mira, eso no pinta muy bien. Esto mejor. Creo que voy a probar este. Ok. Sí, sí, bonito por dentro. Ay, perdón. Ay, me lo toro esto. Chao. ¿Qué puedes hacer? Uno de los últimos obstáculos que frenan a la gente para pasarse al eléctrico, además de la desinformación, son las personas que viven en viviendas y pisos con parkings compartidos. Muchos de estos residentes no tienen forma de instalar un cargador para su coche. Si es usted legislador, trabaja en la administración local, sirve una parte de la Junta de Técnica de la Comunidad de Vecinos o si es dueño de una propiedad de alquiler, puede hacer algo para ayudar. Vote para instalar cargadores para coches eléctricos o instálelos usted mismo en aparcamientos o en la calle, para que las personas que viven en edificios puedan tener un lugar para cargar su vehículo eléctrico. Hay empresas que incluso ofrecen formas en las que puede obtener beneficios de estos cargadores. Apoyando la imposición de impuestos a los combustibles fósiles y utilizando los subsidios para apoyar el cambio de los vehículos eléctricos, con los incentivos adecuados y la voluntad política, el cambio puede suceder muy rápido. En Noruega han hecho un gran cambio hacia los vehículos eléctricos en muy poco tiempo. Las ventas de vehículos eléctricos en Noruega han alcanzado más del 50% del total. Oye la instalación de paneles solares siempre que sea posible. La energía solar ahora es más barata que comprar electricidad de la red y comienza a amortizarse desde el primer día. Y si tiene la suerte de tener una casa, compre un vehículo eléctrico e instale paneles solares. Lograr miles de euros en combustible y electricidad. Y además, la tranquilidad de saber que no está contribuyendo a la horrible y sucia industria del petróleo y hogares. Imparta este vídeo. Públiquelo en foros como Twitter, Facebook, Telegram y otros para ayudar con su distribución. Por último, este es un vídeo de código abierto. Puedes traducir este vídeo a otro idioma para volver a publicarlo. Comuníquese con el canal de Gastroil para obtener una versión a la que pueda agregar una voz en off y textos traducidos. El día en que nuestras ciudades estén limpias de dióxido de azufre, los químicos tóxicos y fructícolas emitidos por los tubos de escambio y refinerías de petróleo puede ser una realidad. Tenemos la tecnología para hacer esto ahora. Apoyar esta transición al transporte eléctrico hará que ese día sea la realidad. Esperamos que hayas disfrutado de este vídeo. Gracias por verlo y apoyar el transporte limpio. Excelente, entonces. Ahora sí, viendo ese vídeo con bastante sentido ecológico, todo eso es una realidad. Y yo les pregunto, si son argumentos tan claros, tan irrefutables, ¿por qué se obliga todavía a consumir combustibles fósiles derivados del petróleo? ¿Por qué la empresa de vehículos eléctricos no avanza o no inunda el mercado con sus productos todavía? Sencillo, ¿no? Lógicamente, la aplicación es que los dueños del petróleo, lógicamente son élites económicas muy poderosas, son los que obligan a consumir al pueblo a mandos medios o a clase media, baja, el petróleo del cual ellos son los dueños, pues no, lógicamente. ¿Hasta que cuándo? ¿Hasta que se termine? Porque si no, quedarían ellos con su petróleo varado, ¿cierto? Entonces, se han dado el bloqueo de patentes de carros eléctricos, se han dado muertes de inventores, de nuevas tecnologías eléctricas, de hidrógeno, de agua y todo lo demás. Se han dado, es una realidad. Todo por el dinero, ¿no? Por los ingresos que representa el consumo de petróleo alrededor del mundo. Lamentablemente es así. Lamentable. Antes, hace unos 10 años, creo que se dio un incentivo a quienes se liberaba de impuestos y creo que hasta de matrícula a quienes tenían un vehículo eléctrico. Lamentablemente hace unos 3 o 4 años ya se abolió ese beneficio y hoy por hoy un auto eléctrico incluso es más caro, es más caro que un vehículo de combustible. Lamentablemente aquí en el país se hacen las cosas al revés, ¿no? Bueno, niños, ¿alguna pregunta, alguna idea, sugerencia? ¿Cómo ha estado la clase? Bien. ¿Cómo que se duerme? A mí me pareció mucho más importante sobre los carros eléctricos. Ellos decían que tenían mucho, o sea, tienen mucho más potencia de aceleración. Más pique, ¿no? Más pique. ¿Ya? Claro, lo que pasa es que la fuerza va del motor eléctrico directo a las llantas. No tienes que mover piezas del motor, no tienes que mover cardán, no tienes que mover diferencial, no tienes que gastar... Bueno, un poco de elementos mecánicos. ¿Ya? ¿Qué más? Ahorras lubricantes, porque los vehículos eléctricos no usan lubricantes, no usan aceites. Correcto. El único detalle es que... ¿Qué? Los cargadores, lamentablemente, ¿no? Y hay la mala contribución de parte de la empresa eléctrica o alguna empresa que no ponga electrolineras. Sitios para recargar estos vehículos eléctricos. Entonces, puede haber toda la conciencia ecológica en la gente de comprarse un vehículo eléctrico así este caro, pero te caen los problemas encima, pues te caen. ¿Dónde lo recargas? ¿Cierto? Si se te daña, la garantía es por cinco o seis años. Y una vez... Ustedes saben que aquí en el país la gente no está para usar un vehículo solo cinco o seis años, sino que uno le pega su arregladita, su mantenimiento para que dure lo más posible. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, ¿dónde consigues a alguien que te lo mantenga en buenas condiciones? ¿No? Mecánicos especialistas en este tipo de vehículos que los hay pocos. De verdad, los hay pocos. Gracias, Jocelyn, por su participación. Si no hay más, entonces aquí quedamos con la clase. Déjenme marcar aquí donde quedamos. Ustedes son el paralelo A. Correcto. Aquí vamos a quedar. Entonces, ustedes van a hacer color... Este color turquesa. Con el paralelo B, también estoy aquí en el mismo video. Listo, niños. Entonces, ahí tienen el contenido. Ya se los compartía. Ahí tienen para que lo lean. Adelanten. Preparen preguntas para la clase. Pasen bien, porque tengo que conectarme con el otro curso. Gracias, Ingeniero. Ingeniero, gracias. Chao, pasen bien. Gracias, Ingeniero. Gracias, Ingeniero.